Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy, como podréis estar viendo, estoy con Ignacio Carrasco, la persona de la cual hemos hablado a lo largo de todos estos vídeos sobre el caso de Lucía Garrido, ya que era uno de los guardias civiles, pero que fue expulsado por intentar denunciar toda la corrupción que había y que a día de hoy sigue peleando tanto por la situación que a él le tocó vivir como por el crimen de Lucía Garrido. Así que muy buenas tardes, Ignacio, y ante todo darte las gracias por haber aceptado la entrevista. Buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros. Muy bien, pues si te parece vamos a empezar con las preguntitas. Tú nos vas contando a ver qué tal todo. A mí me gustaría empezar por el principio de todo. Por ese día en el que, o en ese momento en el que tú te das cuenta que algo no está yendo bien dentro del cuerpo, que las cosas no se están haciendo como deberían y que tú decides o bien hacer algo, decirles algo que marca ese punto en el que ellos deciden echarte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? Bueno, lo que pasó es que nosotros, yo estaba en el CEPRONA de la Guadalicil de Málaga y claro, es una unidad pues que la verdad es que tiene un cierto poder, ¿sabes? Un poder porque estamos hablando de inspección de industria y claro, eso son sanciones muy fuertes y tal. Y bueno, en este caso estábamos inspeccionando empresas de gas y tal. Y había empresarios que querían, bueno, querían pues de alguna medida inspeccionar a los empresarios de Málaga para que firmaran contratos con su empresa concretamente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo vi que eso no era lo correcto, porque ya estábamos hablando de visitas, digamos, seleccionadas, ¿no? A gente que no querían hacer contratos con ellos y tal. Y eso ya me, yo en el momento que me di cuenta que eso estaba ocurriendo, me puse en contacto con un asunto interno y le informé, me dijeron que hicieran un informe y tal, hice un informe. Bueno, y me tocó la mala suerte que me tocó un jefe que posteriormente fue imputado en el caso del coronel este de Granada, el coronel de asuntos internos fue imputado, el anterior, no el de ahora, pues fue imputado por un tema también de encubrimiento, ¿no? Encubrimiento de un delito, concretamente el delito del coronel este que han condenado ahora por narcotráfico. Entonces, claro, me pilló esa época en el que estaba este jefe y este jefe no solamente parece que encubría la meta, sino que posiblemente también, bueno, posiblemente no, a los hechos me remito. El informe que yo mandé, lo que hicieron es pedirle al que yo denunciaba que informara si era verdad o no era verdad. Eso es una barbaridad, ¿no? O sea, tú imagínate que tú cojas y denuncias a tu vecino porque están vendiendo drogas y la policía vaya y pegue en la puerta de este supuesto narcotraficante y le diga, oiga, que su vecino nos ha dicho que usted está vendiendo drogas. ¿Puede usted hacerme el informe y la investigación si usted vende drogas? Y te dice, ah, no, eso sí, hombre, yo te lo hago. Y le hace el informe y tal, y a partir de ahora el vecino que vaya, ¿sabes? Que se apañe, ¿no? Eso fue así en términos generales, ¿no? Lo que hicieron es no investigar. Claro, y a partir de ahí no investigan, ellos saben, digamos, que tú te has dado cuenta o que no estás de acuerdo con lo que están haciendo la mayoría y es cuando deciden tener una reunión contigo, ¿no? En la que ya te van diciendo que no vas a salir a la calle, que te van a dejar, digamos, como en una habitación con material obsoleto y que te olvides, digamos, de las funciones que tú solías llevar en ese momento. Exactamente, eso con consentimiento de los jefes de la comandancia, que es lo grave, porque yo cuando me estaba ocurriendo eso, me puse en contacto, hice unas grabaciones, le grabé a estos sinvergüenzas y digo sinvergüenzas, no presunto, ¿vale? Sinvergüenza, sinvergüenza, probado. Y los grabé y bueno, y se los puse en la mesa del coronel y le dije, mire mi coronel, esto es lo que está ocurriendo. Y el coronel no quiso ir la cinta, ni quiso comprobar la documentación que yo le aportaba, que eran pruebas, que posteriormente todo eso ha servido para demostrar en ya, creo que fueron nueve, no, seis años después, seis años, estamos hablando de seis años después, sirvieron también para probar que la unidad estaba haciendo muchas irregularidades, lo pudo probar asuntos internos en una investigación que hizo posteriormente en 2015, ¿vale? Yo lo denuncié esto entre 2008-2009, cosas que si hubiesen puesto los mecanismos adecuados a funcionar, estamos hablando de que a lo mejor a Lucía no la hubiesen asesinado o a lo mejor a los colombianos no la hubiesen asesinado, o sea, hay un golfo, unos sinvergüenzas, unos incompetentes que no pusieron en marcha el sistema para que esto no ocurriera. Y esos sinvergüenzas son de la Administración y visten de verde. Claro. Que se aprovecharon de ese puesto para igual que cometer actos ilícitos ellos, como por ejemplo esto que estamos hablando de la certificación de los gases, que era algo totalmente ilegal, también se aprovechaban, pues bueno, pues de con sus conocidos y con sus contactos, pues de seguir haciendo exactamente lo mismo, menos obviamente de seguridad civiles. Ellos lo que querían montar, lo que se quería montar aquí en Málaga concretamente era una, para que lo entendáis, en el tema de gases de refrigeración, ¿vale? Pues todo aquel que tuviera aparatos que contuvieran más de 3 kilogramos de gas, que solo puede tener cualquier frutería, una pescadería, pues bueno, pues pasarle una inspección anual y cobraba, lo digo en la prensa, cobraba 150 euros. Tú imagínate en Málaga, con los hoteles que hay, se hubiesen hecho ricos en cuestión de meses. O sea, en cuestión de meses se hubiesen hecho ricos, ¿no? Entonces yo lo que hice es frenar eso. Eso se frenó. Porque yo lo que quería era crear, para que nos entendamos, una ITV, pero de esos establecimientos, ¿vale? Yo paso y te miro y son 150 euros por un aparatito que te paso que detecta gases, que eso no vale para nada, eso no te dice nada, ¿no? Y te doy un documento, un documento que ellos se inventaron, ¿vale? Un certificado que se inventaron, porque ellos, la verdad, que sí intentaron hacerlo bien y la administración les dijo que no. Ellos no tenían capacidad para hacer una ECA, que es como se llama, Empresa Colaboradora de la Administración, ¿vale? Ellos no tenían esa capacidad, ¿no? Y entonces, pues, se les negó. Se les negó. Y pues, como se les negó, pues, bueno, pues, nos inventamos un papel, nos metemos aquí en el procededor de texto y hacemos un documento. Y ya está. Y así lo hicieron. Así lo hicieron, ¿eh? Y ese documento lo aporté yo al juzgado. Y le dije, mira, este documento está en tal sitio cobrado. Cobrado, porque ellos dijeron que eso no existía. Digo, sí, sí existe. Está en tal sitio, en tal hotel, cobrado. Y dijo, la jueza no quiso saber nada. A ver si no quiere investigar. ¿Será por algo? Por algo, claro. Después me enteré que esa misma jueza, en una de las fiestas de donde están todos estos señores, los grandes señores que nos dirigen, le dijo al coronel, porque me lo dijo a mí el coronel, oye, es que ve que no hemos podido cerrar todavía el caso del guardia ese que está denunciando. Y dice, es que no vea, lo han recurrido y tal, pero no lo he podido cerrar todavía. O sea, que está justificando, tal. Pues así no va. Si lo justificas, porque al fin y al cabo, si no eres igual... Claro, estás intentando cerrarlo. Increíble, de verdad, ¿eh? Después la vi yo en otra denuncia que pusimos y tal, e intentó justificarme. No, eso no está cerrado, está archivado y tal. Y yo dije, vale, a mí me lo va a decir tú. A mí me lo va a dar. Si nada más que viendo los pasos que está dando, se ve que no se va a solucionar tampoco nada. No tenía el más mínimo interés en hacerlo. Luego de esta reunión, digamos, en la que tú grabas las conversaciones y se las muestras a un superior para que tome cartas en el asunto, ya como que te dan de baja del cuerpo, porque ven que tú sigues peleando y que te sigues oponiendo. Claro, yo llegué a un momento en que la situación era muy tensa. Ten en cuenta que yo di un paso de denunciado y regularidad que estaban ocurriendo y que se estaban permitiendo por parte de todos los miembros de esa unidad. Entonces, claro, yo me tuve quedado de baja psicológica porque mi situación era extrema. O sea, yo era un agente muy activo. Me gustaba salir de servicio, hacer mi trabajo y me lo pusieron imposible. Me sentaron a una mesa a mirar el techo, a mirar el techo. Entonces, claro, a mí me hundieron, me hundieron, claro. Te quitaron las ganas de trabajar, de hacer tú. Porque yo quería salir a la calle en mi cometido, en mi inspección y tal, y me lo volvieron. Y los jefes no intervinieron, se lo permitieron. Y al final, pues bueno, pues dicen, bueno, pues este ahora dentro de poco pasa el tribunal médico militar. ¿Vale? Y ya está. Me dieron pedida de actitud de psicofísica. ¿Vale? Y aquí me veo con pedida de actitud de psicofísica. Me meto a investigar un asesinato y le levanto el asesinato. ¿Vale? ¿Logro impulsar esta investigación? Pues chicos, pues si yo tengo pérdida de actitud de psicofísica, ¿eso cómo es? Claro. Porque es pérdida de actitud física o lo que sea, porque a ellos les conviene. Claro. Podrían haber puesto cualquier otro motivo. Claro, ellos lo que hicieron es enmascarar, enmascarar y decir en el informe que yo fabulaba. O sea, que todo era una fabulación, que yo me inventaba, ¿no? Bien, pues esa fabulación, como digo, en la serie documental de Lucía de la Telaraña, toda esa fabulación se demostró con la investigación que hizo Asuntos Internos sobre el equipo del Ceprona de Málaga. Se demostró y en el informe no se hace mención en el documental, pero tiene palabras muy duras contra el responsable de esa unidad, diciendo que carecía de toda ética, que tenía una conducta corrupta. Bueno, las calificaciones fueron muy duras a la unidad. Lo que pasa es que, claro, después de todo ese tiempo, los delitos ya habrían prescritos. Habrían prescritos. Claro, ahí ya se perdió la gran oportunidad de dar un ejemplo. Esa gran oportunidad de haber imputado y además con pruebas concluyentes, ¿no? de que se estaba cometiendo delitos y, sin embargo, bueno, pues lo grave de esto, Rocío, lo grave de todo esto es que cuando yo denuncio y a mí me citan a declarar en 2010 para coaccionarme, y digo para coaccionarme, ¿vale? Me cita el jefe de la policía judicial de Málaga en 2010, como se ha demostrado y estaba demostrado, el capitán sabía lo que estaba ocurriendo, sabía que se estaban matando animales ahí, que se estaban vendiendo, que se estaban haciendo barbaridades. Él lo sabía perfectamente y lo encubrió, encubrió, no prejuntamente lo encubrió, no, lo encubrió. Y no ha pasado nada, Rocío, no, no ha pasado nada, porque aquí en este país es un país bueno. Bueno, aquí hemos visto ejemplos, por ejemplo, con otros guardias civiles de otros cuerpos que han hecho una investigación nefasta, una investigación de mierda con todas las letras, pero una vez que ha acabado el caso se la ha sendido. Y dices tú, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que a un capitán o a quien sea que lleva un cargo alto, que ha hecho las cosas mal y que por su culpa y por como él ha guiado la investigación, a lo mejor a día de hoy, no hay respuestas para este crimen y este tío está como superior todavía más o está sentido esto como es? ¿Cómo es? Mira, Rocío, te voy a explicar una cosa. El que estaba deteniente que imputó asuntos internos, no imputó, lo detuvo, detenido, detenido, porque estaba destinado, ascendió, porque aquí el premio, el premio al que no lo hace bien es el ascenso y al que lo hace bien es intentarlo cargárselo, ¿sabes? Hundirlo profesionalmente, ¿vale? Esto es nuestro benemérito instituto, ¿vale? Lo que llaman benemérito, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Bien, pues esto lo ascenderon a capitán, ¿vale? Le han prescrito, le han prescrito ocho presuntos delitos. Ocho. Pues no pasa nada, ¿tú sabes dónde lo han mandado? Mandando a la costa del sol, con lo delicada que está la costa del sol, que has visto que ahí hay tráfico de droga y de todo, ¿no? Pues coge y manda a este oficial ahí. Nuestro benemérito instituto, que el honor es la principal divisa. Eso es mentira, rotundamente mentira, porque si el honor fuera la principal divisa, esto que me pasó a mí no hubiese ocurrido. A mí me hubiesen llamado, me hubiesen dicho, Carrasco, no hemos dado cuenta que hemos metido la pata. Incorpórate inmediatamente y aquí, de verdad, vamos a aclarar que realmente lo han hecho mal. Pero no hicieron eso, ni han hecho eso. A mí todavía no me ha llamado nadie para decirme, oye, Ignacio, algo, ¿no? Algo, 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 algo tendría que decir, ¿no? Después de lo que ha ocurrido. O a la familia Lucía Garrido, nuestro benemérito instituto, cuyo honor es la principal divisa. Eso no va a ocurrir, porque, por ejemplo, ahora mismo, con lo que me estás comentando, se me ha venido a la cabeza cuando, por ejemplo, pecaron también y se equivocaron con Dolores Vázquez, y a día de hoy nadie le ha pedido perdón a esta mujer ni a su familia. Y se ha tenido que ir de España y se ha tenido que ir de donde vivía porque la siguen juzgando. Rocío, vamos a puntualizar. Es el mismo equipo de investigación, de la Guardia Civil, que ha hecho el caso de Colombiano, ha hecho el caso de Lucía, y ha hecho el caso de Lucía Vival, de Pizarra. Es el mismo equipo de investigación, ¿eh? Eso es muy bueno saberlo porque hay varias derivadas o varias, digamos, características en común de todos estos crímenes, tanto de Rocío Bánico, como de Lucía Garrido, como de Lucía Vival. Hay muchas... Mira, 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 si resulta... ¿Cómo te diría yo? Es que no encuentro palabras para definir las cosas. De verdad que no encuentro. Desde luego. De verdad que no encuentro. Pero, por ejemplo, te voy a decir una cosa, mira. Después ya la calificación que lo ponga los que nos están viendo, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la investigación del caso Dolores Bánico, ¿vale? Cuando se terminó, se conderó, se condecoró a los agentes que intervinieron. Se condecoró. Esas condecoraciones no han sido retiradas, sí, han condecorado. Después de haber metido ese patador. Después de que le costara la vida, por eso me te duele de pata, ¿vale? Le costó la vida a la niña de Coen. Que es una vergüenza. Es una verdadera vergüenza lo que ocurre. Y nadie hace nada, ¿no? Es ya condecorada, están condecoradas. Condecoradas. Condecoradas por eso. Esas medallas pesan, ¿eh? Pesan, claro. Pesan. Yo de verdad no quiero este tipo de cruces en mi pecho, te lo digo, ¿verdad? Que son méritos vacíos. ¿Cómo te van a condecorar por algo que has hecho mal? ¿Te condecoran como si lo hubieses hecho bien? ¿O te ascienden para que encima formen más partes o tengan más que ver o que hacer? No lo entiendo. Lo que pasa que yo creo que muchas personas que a lo mejor tú en este caso sí has estado dentro del cuerpo, sí sabes este tipo de cosillas. Pero nosotros desde fuera que no lo vemos, a lo mejor decimos, uy, mira, ese guardia civil tiene muchas medallas. Será muy bueno. A lo mejor eres más miedo de todo porque a lo mejor no sabes hacer ni nada con un canuto. No sabes ni siquiera que haya una investigación. Pero alguien ha decidido que ese tipo es una máquina. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estuve en el orto, estuve seis años. Y yo bajé con dos condecoraciones, ¿vale? Cuando yo llevaba un año aquí en Málaga, me las quité porque me daba vergüenza llevarlas. De la gente que se le daba. A la gente que le daba esas medallas que a mí me costó trabajo obtenerlas en el norte. Yo veía, ¿a quién se la daban? Te doy mi palabra, que me las quité. Y no las usaba ya. Es que sentí a rechazo por esto. Es que es increíble. ¿Cómo a este tío le dan esto? Y si este tío es este. Y dije... Bueno. Imagino que habrá sido un poco como frustración, toda frustración. Y que es como lo que se suele decir de te estoy echando, pero no te echo de una. Sino que te estoy invitando a echarte. O sea, poco a poco te lo voy haciendo. Sino cada vez más complicado hasta que lleguemos al punto de o te echo yo de malas maneras o te vas tú. Si no, esto va a continuar así. Mira, a mí un compañero de asuntos internos me dice... Bueno, Ignacio, esto ya está aclarado. Si quieres, no vas a tener problema. Solicita el reingreso. Dice, además, tú lo vas a tener fácil. Si yo te digo a ti que tú lo haces y te admites, digo, que yo vuelva aquí. Digo, mira, ni pagándome ya tres veces, tres veces el sueldo, voy yo a un sitio donde me han pegado las puñalas por la espalda que me han pegado. Digo, a mí no me veis más por ahí. No, no, no. Digo, es terrible, macho, que tú estés de servicio y el compañero que lleva al lado te esté vendiendo. Y que... No hay una confianza en todo. Tomálo no es que te venda, porque desde la Asociación Unificada de Guardia Civil estamos luchando contra la corrupción para que eso no ocurra, ¿vale? Porque eso es, vamos, es un motivo de que te compliquen a ti la vida como me lo podían haber complicado a mí y que me echen a mí por robar o por ser un sinvergüenza. Es que la administración dentro, dentro, los mecanismos, como se ha demostrado en mi caso, a quien apoya, es el que te ha vendido por 400 pavos, que es el caso mío. 400 pavos, yo te lo digo, la cantidad por la que a mí me vendió el compañero que llevó al lado, fueron 400 pavos que le pagaban al mes y valoraban más los 400 euros que los 1.900 que cobraba él como guardia civil. Estaba más agradecido a esos 400 euros que le pagaba el empresario que a los que le pagaba el ciudadano. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y que nuestro benemérito instituto apoye eso, en vez de decir, este tío ha tenido un par de nariz, ha dado un paso al frente, que es muy difícil. Ya te digo yo, que te pegas muchas noches sin dormir antes de tomar esta decisión de dar cuenta de los que trabajan contigo, no de tus compañeros, porque yo no los he considerado nunca compañeros. Pero, hombre, por lo menos, ¿a quién da ese paso y quiere que se limpie esto? Que se sigan haciendo las cosas bien, porque si al fin y al cabo, todo el mundo tiene una función, todos los trabajos tienen una función. Entonces, si se guardia civil, su función es servir y proteger a las personas, a los ciudadanos, combatir contra el crimen, contra los asesinatos, contra los robos. Pero, ¿cómo es posible que entonces dentro del cuerpo se esté haciendo todo lo contrario? Es como un poco una inconcluencia. Porque entonces es como si, no sé qué ejemplo ponerte, pero no tiene ningún tipo de sentido que tengas que prevenir el crimen y seas tú mismo el que te encargue de mover drogas o de mandar a sicarios o de cometer ciertos negocios como hicieron. Bueno, la mayoría de los compañeros que están de servicio son compañeros honrados, pero el sistema no les acompaña. El problema es que los guardias civiles que estamos en la calle o estábamos en la calle cumplimos con nuestra obligación de servir al ciudadano. Lo que no nos acompaña es el sistema. El sistema no nos apoya a la gente que queremos ser honrados y servir al ciudadano. No nos acompaña. Y eso lo puedes preguntar tú a cualquier guardia civil de los que estén en la calle que te tropieces en la carretera. Es así. No se sienten apoyados. No se sienten. Están demoralizados. Aquí premian más, no al que es mejor profesional, sino al que es mejor servidor de él, personal. Es que el que es más servidor, pues a ese. No al más profesional, ¿no? A ellos no les interesa a alguien que llegue y haga su servicio correctamente. Ya lo he visto en mi caso. No les interesa. No lo quieren. No lo quieren. A cualquier profesional formado, con lo que le ha costado a la administración formar a un miembro del CEPRONA, como estaba yo, eso es mucho dinero, pero les da igual. A ellos les da igual. Porque ellos no lo pagan. Lo pagan el ciudadano, lo fría al cabo. Llevaba la alfombra. Fuera. Gracias. Y les es muchas veces más, no sé, más útil, como tú dices, aquel que le dé igual hacer el bien o el mal, mientras que le den una orden, porque tú sabes que le vas a mandar y la vas a hacer. Si tú quieres que ese día haga algo bueno y le das una orden buena, la vas a hacer. Y si no, no. Y después, por contraposición, es lo que también hemos estado hablando antes, que si el sistema está corrupto, a ti te quedan dos opciones. Si tienes principio, te mantienes. Si no, te corrompes. Porque no te das más opción. No, no, lo pasas mal. Tú, en el momento que aquí entras, es complicado. Rocío, es muy complicado mantener honor. Mantener honor es muy complicado. Y además te lo dice el artículo primero. El honor ha de ser la principal divisa. Y es lo primero que intentan robarte cuando entran aquí. Porque es una divisa. Y eso te intentan robártelo para que tú no tengas ese honor. ¿Sabes? Porque ese honor te da pie a responder y te da pie a no agachar la cabeza ni a ser fuerte a órdenes contrarias a la legalidad. ¿Sabes? Y ellos no quieren que tú tengas esa divisa. Esa divisa la quieren para ellos. ¿Vale? Y lo primero que tratan de hacer, quitártela. Para que todos, al fin y al cabo, seáis marionetas a los que ellos mueven. Así es. Cuando ocurre todo esto y ya dan el informe con todo lo que escriben que supuestamente te estaba pasando, que claramente era una excusa como para decir vamos a quitarlo de en medio porque al final va a dar con la tecla o va a haber alguien que lo escuche y aquí se van a enterar de todo. ¿Cuáles son los pasos que tú decides dar en ese momento cuando a ti te llega el informe y tú dices vale, ahora qué hacemos? Si ya no estoy dentro del cuerpo, ¿cómo puedo yo seguir luchando contra esto? ¿O pensaste en ese momento que lo mejor era ya dejarlo a un lado por todo lo que pudiese ocurrir después? Bueno, yo cuando veo ya la situación, ya me di cuenta que luchar solo era un absurdo. O sea, no podía, eso es imposible. O sea, es que tenía a toda la administración, o sea, a toda la administración en contra. Entonces, claro, ¿a quién va a hacer caso? ¿A un guardia civil raso que llega a hablar con un juez, un fiscal? O al jefe, al coronel que habla con el jefe, o sea, con los jueces, con el coronel. De hecho, el coronel fue el que cerró el caso que denunciamos. Dijo, la jueza pidió un informe a asuntos internos y lo contestó el coronel de la comandancia. Dijo, aquí no pasa nada. Cerró. Ni tan siquiera, además recuerdo la frase que la tengo ahí en el documento, ni tan siquiera indiciariamente, indiciariamente. Si lleváis un año escuchando a Manuel Alonso y a los miembros del Ceprona con los trapicheos que se traían, matando animales que dejaban, eso es una pena, ¿eh? ¿Dónde están los ecologistas? ¿Recibiendo subvenciones? Pues ahí. Aquí hay mucho animalista, mucho cuento, pero cuando hay que coger el fusil y calar a la bayoneta y pelear, ya está. Ellos pagan sus buenas manifestaciones, para sus paripés, para su postureo, pero para rimar el hombro, no los busquen, ¿eh? Estas paces las reservan para subvenciones. Dentro de, ya que hemos hablado del tema de los animales, dentro de lo que Manuel estaba haciendo con la finca, es decir, porque un ciudadano normal como por ejemplo Manuel, teniendo una finca, tenía acceso o tenía derecho a tener ese refugio o lo movieron los guardias civiles en su nombre. Eso, eso, esa situación que se dio, era legal, entre comillas, entre comillas, de depositar estos animales y tal, bien. Lo que pasa es que pusieron mucho interés el jefe de la unidad en que fuera allí, porque esto de que no había más sitio, eso es falso, falso, porque yo he intervenido en muchos animales, no era un cometido especialmente mío, pues yo me dedicaba más al tema de industria, al tema del patrimonio histórico y, en fin, y especialista en legislación, y bueno, y el caso es que alguna que otra vez sí me veía obligado, bueno, pues a lo mejor porque faltaba personal a hacer inspecciones en temas de animales. A mí me daba igual porque yo, estando en legislación, podía extocar cualquier cosa porque no lo hacía, bueno, no era extraño para ti, ¿no? Bueno, el caso es que yo he depositado animales en selvo, en el zoológico de Fungirola, en cocodilopá, en infinidad de núcleos zoológicos donde tú llevabas los animales, ¿entiendes? O sea, eso de que él solo, no, no, amigo, no, eso no era extraño, porque yo lo llevaba a muchos sitios y muchas veces cuando el animal tenía una especial, necesitaba un especial cuidado, pues en vez de coger el animal y llevándolo a depositarlo en un sitio donde se iba a morir con seguridad, pues cogía al dueño y le decía, mire, este animal va a quedar en su poder, en su poder, a disposición de la administración, cuídelo usted, y se lo dejábamos a él. Pero vamos, el núcleo zoológico de Manuel Alonso, primero que era ilegal en el sentido de que no tenía autorización para los monos, como luego, después, cuando ya hace fara todo esto, le impulsionaron y le denunciaron, fíjate tú. ¿Cuándo ya estaba todo hecho? Claro, yo intervenía en temas de animales en contadas ocasiones, en contadas, ¿vale? Cuando la situación era muy compleja y todo el mundo le daba de lado, pues me decía, oye, que vaya este, a mí me daba igual. La verdad es que siempre he pura, estoy un buen profesional y creo que lo he demostrado a lo largo de toda mi vida profesional. Y, bueno, me cogía el león, yo he llevado leones allí, a la finca, pues, oiga, este león, ¿dónde lo llevo? Porque había un león ahí en el puerto que nadie lo podía intervenir. Parece ser que llegó un equipo, no podía, el otro tampoco no podía. Digo, bueno, pues nada, al final me mandaron a mí y fui. Y, bueno, y los que se daban de grandes especialistas dentro de mi unidad, tampoco. Tampoco, bueno, pues fui yo y rápidamente, venga, el veterinario, levantaba hasta, malos tratos, no sé qué, va, el león fuera. Y me lo llevé y lo dejé en la finca de esto porque tuve que, decía, a ver, esto es donde lo dejamos y tal, y me dije, bueno, pues ahí en la finca de los más, y allí se quedó el león. Yo no sé lo que pasaría con él. Me imagino que también iría a, seguramente, cuando fueran grandes papeles. Tenía él, porque claro, desde el punto de vista normal, claro, cuando yo empiezo a ver el documental y digo, vale, este tío tiene en una parcela jaulas con un montón de animales que hasta qué punto será todo legal, porque sí, es como estamos hablando ahora, puede tener a lo mejor dentro de la legalidad, puede ser legal que él tenga en su parcela ciertos animales. Pero tampoco tenía autorización para tener todas las razas. De hecho, después de que ocurrió la muerte de los colombianos en la finca, que ya todo el mundo se deshizo el negocio, realmente puede ser el momento en el que se deshizo el negocio, porque antes, después de que asesinaran a Lucía Garrido, el negocio se puso en marcha, es cuando realmente se puso en marcha, porque mientras que estaba Lucía estaba frenándolo, cuando murió, bueno, perdón, cuando lo asesinaron, fue cuando el negocio realmente se puso en marcha, como demuestran las escuchas telefónicas, que se pusieron por el tema de la investigación. Entonces, claro, él lo único que podía hacer con la finca, digamos, que también fue como el primer negocio ilegal con el que empieza esto, por lo menos que se conozca, él tiene la finca, mete a los animales, pero o bien al cabo de la semana o bien al cabo de los meses, él ve que puede hacer negocio. Entonces, él ya, pues, de cierta forma habría conocido a estos guardias civiles que después lo ayudan. Y es cuando ya se producen, que si las ventas de los animales con su posterior regreso a la finca y venta otra vez, que si las matanzas, bueno, e incluso que había guardias civiles que iban con su mujer y sus hijas como si aquello fuese un zoológico, literalmente. Bueno, es que, verá, cuando ocurre el asesinato de Lucía Garrido, la guardia civil interviene los teléfonos de Manuel Alonso, ¿vale? Entonces, el periodo que los teléfonos están intervenidos es desde mayo de 2008 hasta marzo de 2009, o sea, un periodo muy importante. Durante ese periodo se escuchan barbaridades, o sea, hay barbaridades de ventas de animales y de qué hacen los animales. Hay gente que llama a taxidermistas, que se dedican a naturalizar animales, a disecarlos, ¿vale? Y le pregunto a Manuel Alonso que si tiene animales para lo que él quiere. Y Manuel Alonso le dice que sí, que tiene animales, un tigre, pumas, leones. Bueno, ¿pero esto qué es? Y eso lo escuchan, eso lo escuchan los miembros de la guardia civil de la PJ, que estaban escuchando esas intervenciones telefónicas. Y lo encubrieron, todo eso fue encubierto, y esos son delitos, delitos muy graves contra la flora y fauna. Y es la obligación de denunciarlos e intervenir inmediatamente para que esos animales no los maten. Y no hicieron nada. No hicieron nada. Yo denuncia, o sea, para que te haga una idea, estamos hablando de escuchas telefónicas de 2008 a 2009, ¿no? Bien, yo denuncio en esta época, los denuncios, yo denuncio en esa época, estoy diciendo que estaban habiendo irregularidades, ¿no? Y en 2010, ya terminan las escuchas, en 2010 a mí me cita el capitán de policía judicial y me pregunta que qué estoy denunciando, ¿no? Intentando coaccionarme en la declaración. Yo veo que me está intentando coaccionar y le dije, hasta aquí ha llegado mi declaración. Digo, desde este momento, cuando yo vi que lo que él iba buscando era coaccionarme para que no declarara, le digo, mira, desde este momento ya no quiero declarar. Me llevé mi abogada y dejé de declarar, porque me di cuenta que ellos sabían todo, lo sabían todo. Que iba a decirles, yo, si ellos tenían las cintas grabadas, que luego, posteriormente, mira por dónde, rayaron los CDs para que no se escucharan. Que por eso prescribieron parte de los delitos. Sí, que al fin y al cabo supieron cómo hacerlo todo. Se rayaron. Pues le murieron. ¿Tú sabes cuánto condecoración? Con las pruebas o de todo. Este, el que, el que, el capitán, tres condecoraciones en un mes. ¿Qué te parece? De chiste. Un tío que sabía lo que estaba ocurriendo allí. Y que de las tres condecoraciones no se merecería ni media. Que hacían con los animales lo que estaban haciendo. Que es que son barbaridades, de verdad. Pero, a ver, había una, hay una unidad o una empresa o algo así, que es el Catice, no, que se encargaba, al menos yo entendí, que se encargaba como de inspeccionar o de llevar a cabo como un estudio de los animales que había allí, si se encontraba bien o no. Si todos los animales, por ejemplo, que se entregaban en la finca, teníais vosotros como guardias civiles, digamos, un informe de que se ha entregado tal ejemplar. Si, por ejemplo, el Catice iba y faltaba, que te digo yo, un león, en algún momento Manuel tenía que dar una explicación de por qué ese león ya no estaba. Claro, pero si es que en las cintas, en las escuchas, se explica todo eso que estás diciendo. Cuando el Catice, que él es parte de la administración, que controla, el Catice era la parte de la administración, o de la administración que estaba intentando, digamos, que en la finca de los Naranjos se constituyera como un centro legal para depósitos animales. Pero cuando el Catice iba a inspeccionar, para ver si era el sitio adecuado y tal, el jefe de la unidad, el señor teniente Alonso Gómezogón, pues cogía y le informaba de que iba el Catice. Claro. ¿Vale? Y lo que, como te decía, dices tú, que si faltaba, si es que no sabía la guardia civil, lo que faltaba y lo que no faltaba. Porque tú cogías y el periodo de escucha, y ahí te dicen cómo se cargaban los animales. Y llamaba a Manuel Alonso, le llamaba el tacitemista, ¿no? Decía, mira, me hacen falta estos animales. Y trataban del precio. Trataban el precio, Rocío. Y eso lo escuchaban los guardias civiles, que estaban ahí en la unidad. Lo escuchaban. ¿Vale? Y esos que escuchaban eso, que sus hijos jugaban con los míos en el patio, ¿vale? Esos sinvergüenzas, ¿sabes? Se callaron. No me dijeron nada. Me dice, Ignacio, es verdad, tú estás diciendo la verdad. Tú estás diciendo la verdad, porque esto es lo que está ocurriendo aquí. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Se callaban. Lo encubrían. ¿Vale? Eso es lo que hacían estos señores. Uno, verdadero, sinvergüenzas. Sinvergüenzas. Como mínimo. Tienen que estar en una institución que sirve al ciudadano. No deberían de estar este tipo de gente. ¿Vale? Y entonces, ahí, en esta escucha, pues Manuel Alonso llamaba al veterinario y le decía, oye, mira, que hay un animal que está muy mal, a ver si lo coge y le mete un jeringazo y tal. Y cuando llegaba al veterinario, yo le había metido el jeringazo y se lo había cepillado. Y se ha acabado. La historia. Le quitaban la piel. Y eso está grabado. Escucha, Rocío, está grabado. Si alguien quería un mono, llamaba. Y la Guardia Civil estaba escuchando que había un comprador y que Manuel Alonso le estaba ofreciendo monos que valían 5.000 pavos. Que eran animales depositados por la Guardia Civil. Y después, después, dicen las malas lenguas, presuntamente, decían. Que ese mono, ¿vale? Tú lo compras y ahora cogía al otro, llamaba y te hacían una inspección a ti. Y te cogían el mono y se lo volvían a llevar otra vez al centro. De hecho, sale eso, lo explican en el documental también. Rocío, Rocío, dicen las malas lenguas que el mono muchas veces ya sabía hasta hacer el acta de intervención. Lo hacía el mono ya. Y el mono cogía el coche y iba hasta abajo. Porque ya se conocía el camino. Me lo creo. Me lo creo. Porque si, viendo que este hombre abusaba, él sacaba partido de todo esto con cosas que no rozan ni siquiera la más mínima legalidad, no me extrañaría que, ¿qué puedo hacer con este mono? Tengo la suerte de que me sale 20 veces bien, pues 20 veces que cobro por el mismo mono. Si ya le suman que había personas del Ceprón involucradas, pues ya. Yo un domingo por la noche me llamaron, ¿no? Porque estaba de guardia. Nosotros hacíamos guardia de 24 horas, ¿no? Tú terminas tu servicio y ese fin de semana, pues no es que te contaran las horas ni nada, sino que tú estabas de guardia. O sea, porque ir a la Guardia Civil, estás de guardia y no cobras. Es magnífico, sí, el sistema es magnífico. ¡Guau, increíble! Sí, entonces a mí me llamaron un domingo por la noche. Porque había un tío haciéndose fotos con un tigre en Plaza Mayor, aquí de Málaga. Voy para allá y le digo, veo allí un tío que pone a uno un fla, 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 haciendo fla. Y tenía un tigre, digo, tigre pequeñito. Digo, ¿qué está haciendo usted aquí? No, no, yo fui allí, yo no cambiamos, fuimos uniforme. Y, no, esto está todo arreglado. ¿Cómo que está todo arreglado? Sí, sí, es que esto me lo ha arreglado Juan. ¿Qué Juan? ¿El del Ceprona? ¿Que esto se lo ha arreglado un miembro del Ceprona? ¿Cómo va a hacer? De un telpapel, va, pa, 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 intervenía. Lo denuncié, bueno, lo intervine, lo denuncié, porque claro, el animal tenía menos de dos meses y tal, un felino, de noche, metiéndole los fla, allí, al animal, lo estaban dejando ciego. Lo estaban dejando ciego. Y se lo había arreglado un miembro del Ceprona y di cuenta de él, ¿eh? Y yo di cuenta de él, al oficial, mire, ha pasado esto, ¿eh? Claro, diría, este, claro, yo al principio, ¿eh? Diría, este es un primo, este no se ha enterado que esto es lo que hay aquí. ¿Que a qué es lo que hay? Y este no se ha enterado todavía. Y yo, claro, yo di cuenta de lo otro. Mira, que usted ha arreglado papeles, se dedicaba a arreglar papeles, después me enteré que es que tenía una gestoría puesta. Arreglando papeles. Intervine yo un taco de gente de que eso es, pues, increíble. Sí, que por cuanto más, digamos, andaba, más descubría y peor era. Rocío, premiado, lo condecoró, vino el director hasta condecorarlo, estando imputado. Madre mía. Sí, escúchame, estando imputado, imputado por un juez, lo condecoraron en Antequera. Yo lo denuncié, escucha, lo denuncié, que cómo era posible que un miembro de la Guardia Civil, que estuviera imputado por una investigación que había hecho asuntos internos, ¿vale? Se condecorara públicamente. Bueno, ¿sabes lo que hicieron? Me puso una denuncia a la Agencia de Protección de Datos por haberlo denunciado públicamente. ¿Vale? Por decir, oiga, tal, y le saqué las fotos, saqué las fotos de condecorándolo y tal. Y, bueno, la Agencia de Mediamente se comportó y dijo, bueno, si usted no quiere que le critiquen, no vaya usted a ese tipo de actos públicos. Y me libré, ahí me libré. Y me libré de cuatro querellas que me han puesto. Y una imputación por injuria a la Guardia Civil, por decir que se investigara. Aquí mi recorrido ha sido un poco complicado, ¿ya? Claro, pero es lo que hay, o sea, el camino cuando te enfrentas a la justicia o cuando te enfrentas a personas corruptas o a cuerpos corruptos, no es fácil. Porque ellos ya saben, es como tú has dicho, tú eras el único, por ponerte un ejemplo, que a lo mejor habría más como tú, pero tú eras el único que no sabía todavía cómo iba aquello. Que aquello era una mafia. Sí, una mafia. Una mafia donde se hacía de todo y nada bueno y donde el uniforme se utilizaba para todo menos para servir y proteger. Entonces. Rocío, Rocío, eso no lo dices tú, lo dices tú también en la Diligencia 1 2015. 15, ¿eh? Eso mismo que has dicho tú, lo dices en la Inderna. Fíjate tú por dónde. Has coincidido en la misma expresión, en la misma calificación. Decían que tenían tanta falta de ética. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hacían algunos actos que eran, tenían tanta falta de ética que eran patentables. Imagínate, o sea, como diciendo esto, esto no se ha visto en ningún lado, lo podéis ir y lo podéis patentar. Desde luego. Pues estas calificaciones las hace a Asuntos Internos en la Diligencia, que yo le dije, oye, no vea, ¿no? Y me dice. Porque Asuntos Internos desde que entró, entró a por todas, imagino, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando cambió de jefe y entró un jefe bueno, pues entonces, bueno, cambió las situaciones, cambió bastante. La pena es que no entraran antes. Ese es el problema. El problema es que llegaron tarde, llegaron tarde. Pero yo creo que no es que ellos llegaran tarde o que tú tardases, sino que simplemente los de arriba no querían. O sea, si desde el principio se hubiese tomado en serio todo lo que tú estabas diciendo, con todo lo que estabas aportando, ya un problema o medio problema se hubiese solucionado. Bueno, entonces ya a partir de ahí, pues tú ya ves que los que están por encima también tienen ganas de solucionar esto y de volver a poner un orden, unos objetivos normales y lógicos para el cuerpo en el que pertenecéis. Pero claro, tú, conforme avanzaba, menos Asuntos Internos, que cuando cambió de jefe sí que estuvo haciendo las cosas bien, todos los demás... Lamentablemente llegaron tarde y los que habían antes no tenían ningún interés, sino todo lo contrario, porque no es que ya lo dijera yo, lo que dijera yo era lo de menos. Eran las pruebas que había grabadas en el teléfono donde ellos, para retrasar la investigación, la rayaron, lo rayaron para que no se escuchara eso. Los audios estaban rayados. Nosotros lo pedíamos uno y otra vez y nos lo daban rayado. Rayado y rayado y rayado. Bueno, ahí está rayado. Y en cuanto a... Claro, porque esto estamos hablando ya un poco de la investigación del crimen de Lucía, que yo se quería preguntar ante algunas cosas, pero ya que estamos hablando de esto, ¿qué es lo que...? A ver, cuando ustedes vais a pedir ciertas pruebas que os dicen que están en el cuartel de Churriana, que si el cuartel está inundado. Eso es otra de las cosas, como otra de tantas pruebas que hay que se han manipulado o que directamente se han eliminado. Eso en algún momento también se puede llegar a investigar. Es decir, el porqué de unas pruebas que eran buenas, eran, digamos, útiles para presentarlas y útiles para poder investigar. Que de buenas a primeras pruebas ya no existan o no valgan. Eso se puede llegar a investigar y se puede llegar a acusar o a condenar a quien tenga que ver. Bueno, las pruebas que se pierden son pruebas fundamentales, Rocío. Mira, las pruebas fundamentales, por ejemplo, hoy día, tú sabes que todos llevamos móvil y tal, es fundamental que rastreo. ¿Vale? Eso es fundamental. Esa es la clave. La clave es ver llamadas entrantes y salientes de ese momento. ¿Vale? De ese momento son claves. Eso es el ABC. Eso es lo más básico de una investigación. Pues esas pruebas, ¿por qué son básicas? Porque van a aportar mucha información. Es posible que sean tan básicas como para resolver el caso. ¿Vale? Pues en Lucía Garrido, la llamada entrante y saliente de Manuel Alonso, como bien has dicho tú, se pidieron, se entregaron y se perdieron. La comandancia de la OECI. Dijeron, dijeron, mira. Ellos dijeron que esas llamadas entrantes y salientes se perdieron en una inundación que hubo en el cuartel de Churreana. Esos fueron los que dijeron. ¿Que se debería haber investigado si es verdad? Evidentemente se tenía que haber investigado. Yo, de hecho, he pedido que se abra una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados por todas estas irregularidades que han ocurrido y que no están judicializadas. No están judicializadas. Entonces, cuando no están judicializadas, se puede abrir una comisión de investigación. O sea, no pertenece al ámbito judicial, ¿no? Entonces, bueno. Pero claro, tú dices, las llamadas entrantes y salientes de Manuel Alonso se han perdido. Por una inundación. No vamos a hacer tan mal pensado. ¿Vale? No vamos a hacer tan mal pensado. Vamos a darlo por bueno. ¿Y qué les ha pasado entonces a la llamada entrante y saliente de Manuel Alonso la noche que dio muerte a los colombianos? El 25 de abril de 2009. ¿Dónde están? ¿Están perdidas también? ¿Están perdidas? ¿Han desaparecido? ¿También otra inundación la ha afectado? ¿También otra? Claro, esta pérdida invalida, invalida la otra pérdida. Porque no es normal que en el mismo hecho, con un denominador común, del mismo teléfono, de la misma persona, de la misma persona, y la misma unidad de investigación, se hayan perdido. A lo mejor lo que hay que investigar es a la unidad de investigación. ¿No? Sí. Porque es también un denominador común de especies. Claro. De un denominador común que hay que aclarar que su jefe, su jefe, el teniente Valentín, fue detenido junto a Manuel Alonso por tráfico de droga. Por tráfico de droga. Y ha sido condenado por tráfico de droga. Ambos han sido condenados por tráfico de droga. En sentencia firme. ¿Por el caso de Doha? Podemos decir, mira, si presuntamente podemos decir que son delincuentes, son traficantes, narcotraficantes. Lo podemos decir claramente y no podemos ir a la verdad. ¿Vale? Porque han sido condenados en sentencia firme. O sea, que la pérdida de estas pruebas puede tener un origen en la unidad de investigación que mandaba el narcotraficante de teniente Valentín. ¿Vale? Ya no solamente en la pérdida o eliminación de ciertas pruebas, sino en la manipulación de tantas otras. Como, por ejemplo, en los rayados de CD, en la grabación esta de 45 minutos con el testigo protegido, en la sede de Judicia de Madrid que tampoco se pudo escuchar. Son muchas. Por eso yo preguntaba que siendo tantas se podía investigar eso. Rocío, hay algo que caracteriza este caso y es la pérdida de pruebas constante. El propio Asuntos Internos dice que es todo menos una investigación. Es todo menos una investigación. Si nos vamos al juicio, si nos vamos al juicio, lo podemos ver en el capítulo quinto de la docu-serie Lucía en la telaraña, lo podemos ver en el capítulo quinto. Ahí podemos ver el juicio y no damos crédito de lo que ocurre porque yo estuve en el juicio y yo no daba más crédito de lo que estaba haciendo. No daba más crédito. Yo pensé que estaba soñando. Yo digo, yo tengo que estar soñando. Yo tengo que estar soñando. Es una irregularidad tras otra. Es que si te digo todo, yo tengo un resumen, porque a mí se me pasa, claro, es que tengo un resumen de todas las irregularidades que ocurrieron en el juicio. Lo he apuntado. Desde que el jurado salía por la puerta junto con los imputados y los amigos de los imputados y utilizaban el mismo servicio, hasta que se veían en la puerta fumándolos todos revueltos. Se iban a comer y coincidían comiendo unos con otros. Algo tremendo, ¿eh? El jurado denunció que había miembros del jurado que había intentado incidir sobre el resto y había intentado incidir sobre convencer la inocencia de los inculpados, no convencer de la culpabilidad. Cuidado, ¿eh? Al revés de la inocencia, que es muy importante. Hubo, hubo jurados que llamaron al juez y le dijeron, señoría, me veo intimidado en mi casa. Estoy viendo gente por ahí dando vueltas y tal. Eso ocurre también. Eso ya no sabía. Sí, no pasó nada. Escucha, yo me quedé, yo digo, hostia, algo tendrán que hacer, ¿no? No pasó nada. Después, después de que nosotros estuviéramos acusando, después de que nosotros estuviéramos acusando a Manuel Alonso por el tema de colombianos durante el juicio, o sea, relacionando, que también había dado muertes a estos colombianos y tal. Un día antes, un día antes, la jueza del día es que lleva el caso de colombiano, hizo un auto y dijo que se archivaba sin responsabilidad para nadie. Nosotros nos quedamos de piedra. ¿Por qué es que nos quedamos de piedra? porque el escrito ese del auto era un escrito que nosotros mandamos en abril. La jueza tardó abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, cinco meses y lo envió justo un día antes de que finalizara el juicio. Yo creo que yo me parecía un poco, no sé, a mí me dio la impresión que no fue una casualidad, yo tuve la impresión de que no fue una casualidad y de coger el audio del testigo protegido que aquello era una verdadera chicharra como se puede comprobar en el documental, yo 40 minutos no aguanté. Yo me levanté, el jurado no se pudo levantar, el jurado no tuvo que comer los 40 minutos allí, pero yo me levanté porque digo esto es una vergüenza, ya, esto ya, esto, esto, vamos, yo me cogí y te ve en el vídeo, te ve, me levanto y me voy. Me voy. En 10 minutos yo digo yo no, esto no lo aguanto. Esto es una vergüenza. Y además una detrás de otra, ¿eh? Bueno, cuando llegaron, cuando llegaron los dos peritos de la Guardia Civil, un capitán y un comandante, que por cierto están imputados y bien imputados, ¿eh? Aquí en Marcos los testimonios, hicieron una declaración que nos dejó helados. Helados nos dejó, ¿eh? Como dijo el fiscal, negaron la mayor, negaron la mayor, negaron que allí se detectara ADN, que daros a entender que no sabían de dónde había aparecido la segunda analítica. Y que por tanto, entonces ya el ADN que habían encontrado tampoco era real o legal. ¿Cómo? El jurado, el jurado no la validó, dijo que no era bueno, el segundo análisis, dijo que no, que no, que no lo daban por bueno. Claro, evidentemente, viene un capitán y un comandante de la Guardia Civil, del Servicio de Criminología, y te dice que el segundo análisis que se ha hecho, que aporta el ADN de uno de los acusados, pues dice, eso no vale. Pero usted no sabe de dónde, no, allí no se, además lo decían así, allí no se detectó ADN y lo que no dio se destruyó, se destruyó, pero diga, ¿cómo se ha destruido? Si ahora han hecho estos compañeros el análisis, ah, pues yo no sé de dónde han sacado ellos el análisis, pues el jurado tomó nota y, y, escucha, invalidó la prueba del ADN, fuera, la desapareció. Claro. Bueno, que además una cosa también, y ya para, 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 para ya quedarnos con la boca abierta, para quedarnos, en España, un jurado, la ley del jurado dice que tiene que haber nueve miembros del jurado, vale, nueve miembros, digo, para que, para que entendamos la importancia de este dato, nueve jurados, para que, por ejemplo, si a ti te están acusando, vale, para, para que, eh, sentenciarte, tiene que haber, eh, siete que digan que tú eres culpable, vale, y para tú ser inocente y te absuelvan, tiene que haber cinco, vale, con cinco tú te, tú te libras, vale, vale, bien, pues la jueza decidió absorber con, eh, con, con tres, con tres votos, con tres votos, absorbió a los, a los abusados, a Manuel Alonso y a Ángel Valle, un segundo voto, o sea, sin contar con los cinco que eran necesarios, porque, ¿qué tenía que haber ocurrido? Pues tenía que haber ocurrido que la jueza, a la vista del acta del jurado, tenía que haber dicho, bueno, pues esto lo tiene, se devuelve otra vez al jurado, sigan deliberando, lleguen a, a, a obtener los votos necesarios y vuelvan aquí. Si eso, eso lo hace una, dos, y la tercera vez, la jueza, si no ha obtenido datos, pues se disuelve el jurado y se vuelve a poner otra vez fecha a juicio con nueva presidenta de sala y nuevo jurado, un nuevo jurado nuevo. Pues bueno, no, se absorbió con tres. Ya está, esto es lo que vale y esto es lo que vale. No, tío, nosotros nos quedamos con seis, nos faltaba un voto para condenar, un voto nos faltaba a nosotros, ¿eh? ¿Qué te parece? Y con el jurado este que estuvo presumiblemente o presuntamente intentando de cambiar a los demás del bando, ¿se llegó a hacer algo o tampoco se llegó a hacer nada y eso quedó ahí como todo lo demás? Es que como la deliberación es secreta, la ley prohíbe investigar, o sea, tú dentro del jurado puedes hacer lo que te des la gana, ¿vale? Yo sé con toda seguridad, sé con toda seguridad, que hubo gente que estuvo intentando digamos convencer al jurado para absolver, para invalidar pruebas, para o sea, ahí lo dejo, ¿no? Que cada uno saque su conclusión. Pero claro, sí, pero lo único bueno que nos vamos a llevar en este caso va a ser que el capitán y el comandante que declararon Asuntos Internos ha hecho una buena investigación y ha demostrado que todo lo que dijeron presuntamente es falso. ¿Vale? Y bueno, y ya veréis, el juicio se ha mandado ya a juicio, estamos esperando de que se le ponga fecha y tú no sabes la ilusión que me hace verles la cara el día del juicio en el pasillo. Tú no sabes la ilusión que me va a hacer a esa gente que no le dieron la oportunidad a la hermana de Lucía Garrido a Rosa de conocer la justicia porque ese día se tenía que haber hecho justicia y la pobre Rosa murió ¿sabes? sin conocer la justicia. El daño que causaron sin creer en ella. Fue terrible. A nosotros yo, a mí te puedo decir bueno, que a todos nos dejó fulminado ese día la intervención de esos peritos porque nosotros prácticamente te digo de verdad nosotros porque eso fue el día 24 día 24 y yo daba ya por ganar el juicio. Nosotros daba por ganar el juicio de hecho nos preguntaron ¿queréis más testigos? Dijimos no, nosotros renunciamos ya a los testigos que hay porque después de la intervención de asuntos internos dice mañana vienen los peritos nosotros ya estamos nervios estamos pa'lante no veo la sorpresa que nos llevamos vino el perito escucha vino el perito después vino la noticia de la jueza del número 10 archivando después vino la chicharra después vino el jurado y después vino la jueza todo 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 al final nos lo reservaron todo vamos de verdad el juicio fue espectacular hasta la intervención de asuntos internos declararon muy bien lo explicaron todo muy bien pero no vean a partir de ahí no las tenían guardadas no las tenían guardadas porque sabrían yo también habiendo tantos casos porque eso es una cosa que tampoco entendí es como estamos hablando nosotros estando Manuel Alonso que estaba en casi todos los meollos metidos en todas las tramas estaba Manuel Alonso por H o por B de forma directa o indirecta Manuel Alonso estaba ahí después que si también los guardias civiles que si lo de los colombianos que si esto y todo absolutamente todo lo echaban para atrás todo lo negaban todo lo complicaban todo lo obstaculizaban que fin hay entonces atrás es como dice Rosa como dice como decía Rosa que sale diciendo en el documental como este tío entonces tiene que ser muy grande muy poderoso para que él por ejemplo Manuel Alonso que no era guardia civil mueva todo lo que ha movido haga todo lo que ha hecho y a día de hoy porque yo creo yo creo que con una condena este personaje va a arrastrar va a arrastrar a otros golfos ¿sabes? que están en la sombra ¿sabes? que no han salido todavía que no han salido todavía sí porque hay muchos que se han escapado yo también lo pienso yo creo que hay muchos yo te digo que de este caso y te lo digo con conocimiento de causa el documental tiene cinco capítulos pues para contar lo que ha ocurrido aquí falta por lo menos por lo menos yo creo que cuatro capítulos más o más o sea ha salido una parte pero no ha salido otra parte porque es que digamos la gente se perdería ¿no? porque es tan complejo ya Asunto Interno lo dijo dijo que el paradigma de la corrupción policial en España y no lo dijo por decirlo ¿eh? y esa gente son especialistas de investigaciones complejas ¿no? pues esto era yo yo no me quiero arrojar flores pero yo eso ya ya se lo dije antes digo este es el caso más complejo de corrupción policial lo dije que era la frase el paradigma de la corrupción pero yo ya a los que conocía se lo definía digo este es el caso más complejo más complejo y con más ramificaciones que te puedas te puedas imaginar de hecho durante bueno durante la investigación ¿sabes tú que sí? se expedientaron a doce guardias civiles este caso tiene muchos muertos ¿no? se asesinaron a dos testigos protegidos a tiro se asesinaron a dos testigos protegidos a otro otro está desaparecido no se sabe ni dónde está porque le pusieron precio a su cabeza ¿vale? y un guardia civil se quitó la vida cuando asuntos internos le abrieron expedientes por no sé lo que le imputaron porque como se quitó la vida no se sabe lo que se le imputó se cerró el expediente y ya está pero al resto de los de los de los guardias civiles que le abrió expedientes porque intentaban identificar a los propios miembros de asuntos internos que estaban investigando para para coaccionarles o sea para decir ¿dónde vives tú? que vamos allá por ti entonces este guardia civil que se quita la vida es a raíz de estas supuestas investigaciones que estaban haciendo claro ¿vale? este este presuntamente también estaba buscando la identidad de los guardias civiles de asuntos internos ¿vale? sí y cuando digamos que se descubre pues decide quitarse la vida como para no claro para no responder porque sabía que los hechos eran muy graves ¿no? entonces dijo el tío mira yo no voy a yo no voy a asumirlo o lo que sea ¿sabes? porque me voy a ver en la calle tengo familia o lo que sea no lo sé o porque la única forma de librarme digamos de la mayor parte de la condena es hablando y vendiendo a los demás y entonces ya después de ver lo que hay aquí ¿quién va a vender al de enfrente? pues 12 miembros de la guardia civil 12 son muchos hombre es una red que en el caso de Edoa por ejemplo creo que eran estaba el tejente Valentín estaba a mano de la anuncia y creo que había 26 guardias civiles más o 16 eran no lo que pasa es que había una red que estaba investigando la fiscalía de Málaga en la que el fiscal tenía la convicción bueno el fiscal era una investigación que se estaba haciendo el fiscal el greco de la policía nacional que es un grupo también contra el narcotráfico y el crimen organizado y tal y Edoa de Málaga o sea los tres estaban investigando una red que ellos pensaban que había una treintena de guardias civiles que pertenecían a esa red de narcotraficantes entonces en una operación que hubo aquí en Málaga en las playas de Málaga pues el fiscal y la policía se reunieron y se reunieron los tres grupos y dijeron no se detengan a estos tíos vale vale dos guardias civiles pero no queremos que se detengan porque queremos que nos lleven hasta digamos la ramificación y la infraestructura de esta supuesta red de treinta guardias civiles ¿no? treinta guardias civiles hablaban de que bueno de treinta guardias civiles entonces el teniente Valentín cogió y los detuvo entonces ahí empezaron a sospechar los del greco que este tío no era trigo limpio claro vale ahí empezaron a sospechar que este tío había cortado una investigación que conducía a una red y una infraestructura de muchos guardias civiles y que a él le podía perfectamente no convenir hombre evidentemente fue detenido por tráfico y está cumpliendo condenas no te va a ver a lo mejor más adelante te ve porque está todavía en prisión igual que por ejemplo el brigada Miguel Rodríguez que era quien llevaba desde primera hora digamos como el encargado del caso de Lucía junto con el teniente Valentín este hombre estaba haciendo también las cosas sumamente bien que deciden también mandarlo a poner multa de tráfico y dejar a Valentín como la cabeza digamos que piensa e investiga este caso para revelar para relevar a un oficial que está o a un guardia civil que está haciendo una investigación ¿vale? necesitan la autorización del juez en este caso ni eso lo cambiaron de destino y ya está no tú piensas que a lo mejor a este hombre a la brigada Miguel Rodríguez le pudo pasar o verse en una situación parecida a la tuya yo creo que sí pero todo por lo que hemos dicho de no pelear él dijo no quiero saber nada y de hecho no quiere saber nada de hecho a mí me ha dicho él ya está retirado y a mí me dijo el director del documental que intentaron contactar con él no quiso en absoluto no quería saber nada no él dijo claro como hemos hablado son decisiones que cada uno toma pero que al fin y al cabo pues también marcan un poco el antes y el después de las cosas es que claro desde primera hora cuando también te enteras que incluso el abogado de Lucía al día siguiente de ocurrir todo se fue con su familia de mala y se quitó de en medio y tampoco quiso saber nada incluso claro Liz Marí que también se fue y se fue de aquí se fue a Noruega por las amenazas de Manuel por todo es muy fuerte es decir es como una burbuja en la que todo el círculo cercano a Lucía o a la investigación o a la guardia civil habéis estado sufriendo y siendo amenazados y represaliados como si ustedes hubiesen cometido el mismo crimen es lo que yo tampoco termino de entender porque incluso cuando Liz Marí va a declarar y dice no yo en ciertos momentos he escuchado tal cosa Lucía me ha contado esto yo también he visto yo quiero que conste porque ella ya no lo puede contar ahora resulta que cuando ella sale de la comandancia de la guardia civil de la mitad de lo que ella ha dicho no hay nada no lo tienen en cuenta curiosamente no tienen en cuenta el tema de la droga que es donde bueno ya se ve luego que el teniente Valentín mete mano claro si tú ves que desaparecen todos los documentos que además está probado que están desaparecidos están desaparecidos han desaparecido y muchas y muchas de las escuchas no se ha dicho pero hay una parte que recuperó asuntos internos porque la recuperó en la base central en Madrid fueron a Madrid porque eso queda grabado en Madrid y la pudieron recuperar pero hay otra Rocío que hubo un accidente en Madrid y se perdió esa grabación no podemos poner accidente entre comillas hay periodos que se han perdido pero se han perdido porque dice que además tenemos escrito Madrid dice que había un accidente pero nosotros ya no creemos ni en los accidentes ni en las inundaciones ¿vale? ni en las casualidades ni en las casualidades ya no por eso mismo te decía antes que puede haber un caso complejo porque si puede darse un caso como este en el que haya mucha gente metida muchos delitos muchas ramificaciones pero cuando pasan tantas cosas que tienen el mismo patrón es decir hay una prueba importante o se pierde o se o se manipula hay un testigo o lo matan o no quiere ni hablar viene fulanito y o dice que está a favor de esta gente o veremos a ver qué le pasa a fulanito entonces entiendo con razón que se diga y que se llega a la conclusión como dice Asuntos Internos que esto no es un caso esto es una auténtica telaraña un árbol como lo quieras llamar pero que cuando parece que está llegando al fin no lo tiene te encuentras con otra persona con otro delito con otro asesinato así es así es es una mafia es como hemos dicho antes porque es crimen organizado pero esto este caso es para que lo estudiaran en las universidades de derechos en criminología y en las academias de la Guardia y en la Policía este caso es para que se estudiara porque lo que ha ocurrido en este caso es porque yo no llego a comprender como se cometen tantos errores por tantas autoridades distintas porque yo yo no puedo yo no puedo pensar que el servicio de criminalística de la Guardia Civil con biólogos que están en Madrid hagan esto o una juez que está en tal lado y haga lo otro y un fiscal haga no sé qué y un guardia en Zaragoza esté investigando a los asuntos internos es que esto es de loco es que esto es de loco esto no tiene por eso te digo que esto es para para hacer una investigación decente decente y ponerla encima de la mesa y estudiar por qué ha ocurrido esto para que no vuelva a ocurrir nunca más pero el problema nuestro o sea no nuestro sino de todo lo que ya ha pasado en general es que ha habido muchos casos dignos de estudio ya sea por el comportamiento de la Guardia Civil por la investigación por las pruebas o por el caso en sí y a día de hoy pues ahí sigue el caso ahí sí sigue sin haber investigado de una manera digamos más a un bajo nivel para que todo el mundo pueda aprender tampoco se ha hecho un alto nivel porque no se ha vuelto a investigar y entonces como que van quedando en el aire esto es que llega demasiado lejos sí que es cierto que deberían de ponerlo en universidades de incluso como has dicho en carreras de criminología de lo que sea porque estos crímenes tienen tantos acontecimientos tienen tantos hechos tienen tantas personas que a nivel criminalístico y jurídico por el tema del abogado y demás es un crimen que te puede aportar mucho a la enseñanza de cómo llevarlo sí sí totalmente el problema es que hay que encontrar gente capacitada como para que cuando se vuelva a dar un caso así y haya que meterle manos de dentro no le tenga miedo a lo que hay ahí dentro porque aquí el problema es que incluso uno de los testigos protegidos que estaba en Colombia resulta que lo matan que sí verás tú que yo también puedo pensar ahí bueno en Colombia es un país que ya sabemos la alta delincuencia que hay pero dos meses antes del juicio dos meses antes del juicio no yo tampoco me lo creo yo tampoco me lo creo este caso mira este caso es que es curioso porque como dices tú hay muchos mentes criminales ¿no? en este caso pero también tiene una participación muy importante de la propia administración que es lo grave son cómplices es la misma administración la que está respaldando a estos criminales que podemos ir dando unidad de cómo son las administraciones que si escucha que si terminamos esto como yo creo que va a terminar podemos estar podemos estar hablando de que la administración está protegiendo presuntamente a un asesino en serie ¿vale? posiblemente es que no se puede igual que cuando yo por ejemplo conforme iba viendo el documental me iban viniendo opiniones muy obvias pero que como no había terminado de ver el documental era como bueno a lo mejor yo me estoy equivocando a lo mejor me lo están dando a entender así y luego no es pero yo lo iba viendo y era como vamos a ver están hablando de este tío de Manuel Alonso desde el primer capítulo te lo están nombrando ya nada más que con lo que te iban diciendo ibas viendo con el testimonio de la hija de Lucía con el testimonio de Liz Marie con gente que lo ha digamos tratado más de cerca yo cuando bueno lo último que me esperaba era que fuese a salir inocente del juicio eso era lo último que yo me esperaba no me lo esperaba pero que él estuviese detrás si no de toda la trama de parte de la trama directamente o indirectamente sí y que incluso igual que está detrás del asesinato de Lucía como digamos el autor intelectual también lo habrá de otros o no pero este tío la participación que ha tenido aquí no ha sido simplemente mover droga o no ha sido simplemente asesinar a su esposa que por desgracia ha habido ya muchos crímenes machistas sino que vamos allá es como que un tío no tiene escrúpulos no tiene principios no tiene empatía le da igual matar a uno que matar a dos que robarle a Setanito que vender a Menganito con tal de librarse él bueno ya viste tú que cuando empezaron las detenciones cuando el asunto interno empezaron las detenciones ¿vale? él yo pienso que lo que bueno cuando empezaron las detenciones llamó al asunto interno y le dijo oye yo quiero hablar claro claro y empezó a decir no ha sido este 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 para crear un cortofuego alrededor de él claro el mismo que había creado el otro y ahora encima dice bueno vale ha podido dar un paso que él cree inteligente porque está haciendo un cortofuego y está nombrando a los mismos que ha nombrado el otro pero si se hubiese aceptado que se hiciese la charla el encuentro con los cuatro se hubiesen llegado a muchas conclusiones porque claro yo le puedo echar la mierda al que tengo enfrente pero cuando el otro me la ha hecho a mí y el otro también me la ha hecho a mí yo tendré que decir algo pues no se hizo claro pero por eso se perdió una gran oportunidad ¿vale? una gran oportunidad se perdió ¿por qué? yo te puedo decir que actualmente a fecha de hoy Manuel Alonso está en la calle Manuel Alonso tiene una condena de tres años por tráfico de drogas ¿vale? tiene una condena de tres años por tráfico de drogas entró en prisión hasta un par de meses y ha salido en tercer grado estando en prisión le llegó otra sentencia de un año y medio estando en prisión o sea que tú para que te des el tercer grado tienes que tener una buena conducta ¿vale? sí pero aquí la buena conducta la regalan también sí bueno pues estando en prisión le llegó estando en prisión le llegó otra sentencia de un año y medio por alzamiento de bienes ¿ok? tiene pendiente el juicio de su mujer de Rocío Garrido ¿vale? y tiene pendiente el juicio por la muerte de los dos colombianos pues se le ha concedido el tercer grado joven eso no se lo explica a nadie yo he hablado con muchos abogados y dice eso no puede ser pero vamos a vamos a hacer vamos a hacer una comparativa Rocío nos vamos a ir a Granada vamos a pegar un salto a Granada Juana Rivas ¿vale? Juana Rivas está condenada a dos años de prisión por cometer un delito un delito que no que no era tráfico de drogas que no andaba la muestra porque ella erróneamente o presuntamente erró y cometió un delito pensando que estaba protegiendo a su hijo o lo cometió porque ella pensaba que tenía que proteger a su hijo y así lo ha hecho y bueno fue condenada a dos años entró a prisión ¿vale? se le dio el tercer grado ¿vale? que le dio salió el fiscal cuando se enteró que había salido lo recurrió que eso no puede ser tal y lo han metido otra vez en prisión esa mujer no ha traficado con drogas ni ha cometido delitos no ha matado a nadie ni tiene cuatro años de prisión y medio cuatro años y medio no tiene cuatro años y medio tiene dos ¿vale? y no tiene pendiente otro juicio ¿sabes? no tiene pendiente otro juicio ni nada pues no la si digamos que ha sido acusa de eso tiene dos años de cadena de prisión que cumplir y digo yo que igual que otro preso tiene derecho a un tercer grado en caso de que se comporte bien claro tú me estás diciendo esto y ahora por ejemplo vemos también carteliente valentín le cayeron diez años y se le han dejado en tres y medio y dices tú no se le ha quedado en cuatro ¿en cuatro al final? sí le han hecho una rebajita sí porque estamos en el Black Friday y de las condenas aquí lo que no voy a entender nunca porque también hablando del tema este del narcotráfico en comparación con los asesinatos se han visto muchas veces que condenas hacia narcotraficantes o hacia a lo mejor digamos los transportistas no directamente el cabecilla sino un simple transportista que le dicen mira te doy tres mil euros porque me muevas esto de aquí aquí lo han cogido y a lo mejor les han caído diez o quince años sin posibilidad de tener un tercer grado de tener libertad condicional sin ningún tipo de posibilidad a no ser de que pelear dentro de la cárcel y después había asesinos que le han caído quince años por decirte algo y antes de poner un pie en prisión ya le habían rebajado la condena tres o cuatro veces eso es como hoy bueno 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 mira Rocío no nos metamos en esto y vamos a dejar la comparativa de de Juana Rivas con Manuel Alonso vale fíjate tú el tratamiento que hace la justicia con uno y con otro ¿dónde están las asociaciones feministas? ¿dónde? en el mismo sitio que las manifestaciones por ejemplo de la menor que violaron en Igualada que todavía pues tenemos un gobierno feminista tenemos mucha ideología feminista muchos movimientos feministas pero mira te voy a decir una cosa Rocío como están metidos en el berenjena de los asesinos de los creches y tal te voy a decir una cosa en 2015 mataron a uno de los testigos protegidos vale a tiro en Mijas en Mijas en España Mijas de España vale lo digo para lo que viene después tras un periodo largo de investigación la Guardia Civil no sabía quién era el que había asesinado a este hombre que era un testigo protegido además se iba se iba a entrevistar ese mismo día se iba a entrevistar con asuntos internos vale y lo mataron vale bien con una buena mañana aparece un señor después de que no había indicios de ninguna nada nada no se sabía nada oye le dice oiga que yo he matado al rookie como te lo digo y sin arma ni nada no había arma nada o sea es tu declaración yo le he despegado tanto está acabado vale lo ingresan en prisión y le echan ocho años de prisión ocho años alguien que no tienen prueba de si es verdad lo que está diciendo si es el asesino bueno escucha escucha en el juicio se presentó la viuda de rookie como testigo de la parte de los acusados para invalidar con su testimonio el testimonio de un testigo protegido ¿no? de uno de los testigos protegidos que estaba desaparecido ¿no? bien y el fiscal estuvo preguntando y tal y llegó un momento que el fiscal vio lo que estaba viendo allí ¿sabes? el fiscal un tío ya con mucha experiencia y le a mí me hizo una cierta gracia ¿no? porque estuvo estuvo aliente el fiscal ¿no? y le dice el fiscal señora usted no pensará que la persona que está en prisión por haber matado a su marido fue el que lo mató ¿no? se lo dijo así le dio a entender que a ese tío o bien le accionaron o bien le pagaron para que fuera a prisión para que se quedara eso ahí ya no hay una investigación ya caso cerrado ¿no? pero ese tío lo mató a Rocky pero incluso se sabía creo por los testigos por las cámaras por algo que eran dos personas en una moto sí, sí no si se presentaron los dos después ah vale pero bueno que pero ocho años eso es derriza una condena derriza ocho años te está diciendo que cuando cumpla la tercera parte decís calla en la calle pero tiene posibilidades sí a mí de todas formas lo que me parece más más increíble de aquí no es a lo mejor los ocho años sino el bueno si yo por ejemplo un día voy a comisaría y digo yo he matado a X personas que no saben quién la mato ya está o sea no hay ninguna no se van a complicar la cabeza en hacer una investigación para saber si tú tú dices que eres tú y directamente y después hay en otros casos en los que toma 20 declaraciones al mismo buscando qué si te está diciendo el sí o yo con qué intención le toma y otra y otra y otra y otra y otra buscando el qué que te diga no es sí o yo y ya esa es la que vale pues sí como te lo digo es que es muy lógico es que es muy lógico y dicen las malas lenguas que se presentó en el cuartel con medio kilo de de cocaína en plan de mira yo he matado a este y además trafico toma madre mía pues te voy a decir una cosa sicarios serían los más listos del mundo pero delincuentes eran muy tontos porque yo no he visto a ninguno ni a denunciar que era matado a nadie ni menos con pero te he visto este caso que sea algo normal hombre no nada nada o sea yo no puedo estar más de acuerdo en cuando hablé la primera vez contigo viendo el documental también hablando con Juan que todos me decían esto se ve en una película sin decirte que esto ha pasado de verdad tú lo ves en una película y tú piensas que esto no se podría dar en ninguna circunstancia y es cierto yo después de ver eso después de estar hablando contigo después de que obviamente todo lo que ha pasado ha pasado o sea que es un hecho yo sigo pensando cómo es posible que de todos los caminos y de todas las decisiones que a lo largo de nuestra vida tomamos estas personas se hayan cruzado tomando las peores decisiones posibles a voluntad propia ojo porque no creo yo que nadie los haya amenazado hayan hecho todo lo que han hecho y después es tan deprimente como que a la hora de la verdad ninguno eran amigos todos se echaban la mierda como diciendo pues tú si te tienes que comer lo mío y lo tuyo te lo vas a comer claro evidentemente porque eso se vio luego en el juicio durante el juicio Manuel Alonso yo asistí y Manuel Alonso estaba aislado del resto aislado totalmente le daban de lado los abogados sí los abogados estaban hechos una piña y tenía un pacto de defensa conjunta pero los otros no tragaban a Manuel Alonso porque les había denunciado les había denunciado entonces le toleraban porque iban todos juntos iban todos para afuera iban todos para afuera iban todos para adentro iban todos para adentro claro ese pacto pues era el último tirón aquí por ejemplo en el crimen de Lucía los guardias civiles que estaban implicados el papel que tenían eran como también haber planificado parte del asesinato o del robo de los colombianos porque a mí eso no me quedó tampoco muy claro en el documental ¿cómo cómo? ¿perdona? de los dos guardias civiles que hay bueno que se acusaron en el primer juicio sí 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 sobre el caso de Lucía en el documental explican que este tal testigo protegido que declara en Madrid dice que hubo un encuentro que estos guardias civiles dieron información y demás lo que no me quedó claro es si estos guardias civiles le dieron información sobre que la finca era una guardería para cuando iban a llevar a cabo el robo ¿qué tienen que ver con el asesinato de Lucía? porque también planificaron o dieron información de quién estaba o quién no estaba sí sí las dos cosas claro entonces por esa regla de tres se supone que estos dos guardias civiles eran la reunión fue para asesinar a Lucía exclusivamente que decían que iban a tal pero después dijo el testigo protegido que a estos mierdas se les había ido la cosa de las manos y tal y fueron a las mujeres y declaró también que uno de los guardias civiles su objetivo principal era la asesión de matar a la mujer claro con el fin digo yo más allá de lo que ellos hayan podido explicar con el fin de digamos callarla a ella que era la parte de las dos partes de Manuel y ella era la parte que presuntamente o posiblemente podría hablar la parte que no estaba metida en esas ilegalidades la parte molesta la parte que pues puede hablar tiene papeles tener en cuenta que ella vivía allí y los trapicheos que presuntamente había en la finca pues claro estorbaba claro estorbaba porque es que cada vez que Manuel Alonso hacía un acto para poner más animal y tal ella se lo desbarataba con una sentencia ¿vale? de hecho unos días antes de que él recurrió a la audiencia provincial y unos días antes de que llegara la sentencia la mataron pero yo estoy seguro que su abogado ya estaba al corriente de esa sentencia ¿vale? porque fue anterior al asesinato claro fue antes sí fue antes entonces ella le llegó a los pocos días a ella le llegó a los pocos días pero yo estoy convencido que él que el abogado porque el abogado bueno pues estaba bien relacionado o lo que sea y tuvo conocimiento de la de esa sentencia que que fue por lo menos 20 días antes de que la asesinara ¿no? que tenían conciencia claro lo que pasa que viendo también nada más que por los papeles que ella movía y las denuncias que ella hacía viendo nada más el percal donde estaba ella o sea en primer lugar las instituciones no deberían de haberla dejado sola porque para eso están ese es el primer punto y el segundo punto en que tiene que haber profesionales que hagan las cosas bien y que se tengan que meter o sea a sabiendas de todas las denuncias que Lucía tenía a sabiendas de todos los maltratos tanto físicos como psicológicos que sufría ella y su hija de que incluso Liz Marí quizá bueno claro Liz Marí sé yo que declaró después imagino que antes no habría denunciado en contra pero bueno en caso de haber un juicio Lucía tenía testigos que pudiesen demostrar que Manuel Alonso pues tenía esa conducta y ese comportamiento con ella ¿cómo es posible que aún cuando ocurre el juicio y se hace la repartición de bienes dando la luz a la finca aún siguiendo ella denunciando a Manuel porque no paraba de ese maltrato constante y esas amenazas aún así se siguiese sin hacer nada claro por eso Lucía por eso por eso yo a mi entender tendría que abrirse una comisión de investigación y una comisión de investigación debe de abrir cuando hay un interés general ¿vale? es lo que dice el reglamento del Congreso de los Diputados y no lo puede abrir otra administración que tiene que hacer el Congreso de los Diputados porque esto afecta a muchas administraciones a varias administraciones y tú tienes que abrir sobre hechos no judicializados como es lo que estás hablando ¿por qué no le dieron protección? eso no está judicializado y es lo que yo llevo pidiendo y mendigando que se haga que se abra una comisión y de esta comisión salga protocolos protocolos que impidan que esto vuelva a ocurrir a una persona porque aquí son personas las afectadas y son culpables las administraciones ¿quién lo va a ver? Totalmente Ya no es cómplice ya son como tú dices culpables porque permiten que esto ocurra no es que de cierta forma ayuden o sepan sino que lo permiten o bien por los vacíos legales o bien por la poca participación que después tienen en esto No hay vacío legal no hay vacío legal lo que pasa que estos señores que presuntamente son los que tienen que poner el pie en pared para que esto no ocurra lo único que se dedican es a salir la foto en el minuto de silencio y el minuto de silencio no tenía que ser de silencio debía ser de grito ¿sabes? porque esto es intolerable y estos señores se han convertido en adictos al minuto de silencio y él sale al minuto de silencio sale la foto hasta luego ya he cumplido no vea cómo ha quedado ¡Uf! Mira Y no he hecho nada ¿Tú cuántos minutos de silencio tienes? ¡Uf! Pues yo tengo tanto ¡Ah! Pues yo tengo más Esto es así ¿Eh? Es la sensación de que al fin y al cabo eres un número una investigación un número como el número que viene en un sumario como el número que viene en una investigación como el número que viene pues cuando te lo tienen que poner en el dedo del pie y ya está un simple número Yo al fin y al cabo también es la conclusión que saco al final del vídeo porque dices tú vale puede ser que sean los peores del mundo porque pueden ser unos pedazos de hijos de su madre como hemos visto que son desde el primero al último de los que hay aquí hasta ahí de acuerdo pero entonces como hemos dicho antes para que exista para que exista el mal tiene que existir el bien ¿Cómo es posible que las instituciones o los que están por encima de ellos que deben de hacer el bien hagan todavía un mal peor permitiendo que se sigan haciendo otras cosas y encima no tomando parte o no llamando la atención o no entrando y diciendo no, ¿qué es lo que pasa aquí? como por ejemplo lo que pasaba en el cuerpo como lo que se llegó al final a concluir en el juicio en el calucial en la finca a sabiendas de cómo era este tío porque al fin y al cabo ahí lo que estaban haciendo era una repartición de bienes y bueno, sí pues comentaba porque Manuel era esto era lo otro y que cada uno exponga pero al fin y al cabo era como volver a dejar a la oveja a merced del lobo es como venga, vale os habéis divorciado ¿cuál es la mejor solución que veo? te doy a ti la finca o sea ¿pero cómo le vas a dar la finca a ella? si el otro sabiendo cómo es lo que va a querer es eso ya claro ya después te enteras que todo lo que tenía con la finca y el afán que tenía por la finca fuera por todo lo que podía hacer en la finca de forma ilegal y para todo lo que la utilizaba pero esos errores y errores y fallos constantes ya llegan un momento en el que no se pueden tratar como errores o malas praxis porque ya llega un momento en que las cosas hacen mal porque quiere claro si tú cometes dos fallos de la propia administración la propia administración los órganos superiores deben de decir para que nos estamos desacreditando todos vamos a hacer aquí ya un acto de presencia y vamos a resolver esto pero vamos a resolverlo bien pero si aquí entró los pobres de asuntos internos y se la vieron y se la desearon si los acosaron también a ellos fueron acosados ellos también por todos lados por todos los frentes un despropósito es que al fin y al cabo es como tú dices no hay adjetivos ¿con qué adjetivos describes tú semejante vergonzonería semejante inhumanidad porque es que es de un inhumano todo esto semejante maldad y semejante nivel bajo que tiene ese ser humano o en concreto todos estos pero aquí aquí lo grave es que es la propia administración aquí es la administración quien lo ha hecho peor quien lo ha hecho peor ha sido la administración es lo más fuerte pero es la misma administración a mí la administración me ha acosado hasta ahora hasta ahora me han estado acosando hasta ahora de decir oye este hombre lo ha hecho correctamente vamos a tener un poco de de respeto ¿no? de fin no sé ¿no? porque no conviene no no interesa no conviene y son conscientes que si hablas tú por ejemplo y habla otro que cuenta lo mismo que tú y otro que cuenta lo mismo que tú ya son muchos entonces ya es muchas verdades incómodas que están ahí decía decía a mí me entrevistó una persona y decía oh es que tú eres un héroe y yo le dije no mira yo te voy a explicar una cosa aquí en España no quieren héroes aquí 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 si yo por ejemplo me hubiesen liquidado con los colombianos con cualquier otro de estos yo sí sería un héroe entonces sí porque tengo mi boca callada y yo no quieren esto a mí me van a dar un título de héroe y poder hablar no aquí los héroes aquí dice tu héroe hombre el héroe no me lo iba pasando con el coche le han pegado un zambombazo y ya está eso no es héroe cuando tú haces algo sobrehumano sobrehumano para mí eso es un héroe entonces bueno pero aquí le dan no es un héroe pero está muerto si no te cuentas tú todos los que a veces tú me dices un héroe aquí en este país como la leyenda como la leyenda lo ponen muerto porque no hablan porque vaya a hacer que diga usted le damos el título de héroe que este tío ya está ahí y si habla va a decir oye vosotros sois unos sinvergüenza uy que lo ha dicho el héroe ha dicho el héroe que vos sois unos sinvergüenza eso no interesa pero vamos que yo también te voy a decir una cosa yo no sé si héroe pero una persona íntegra con principio y una persona digna de honrar y valorar yo sí creo que sea y héroe incluso por el camino tú tu mujer rosa que habéis pasado es que es que es que hicimos lo que teníamos que hacer nosotros como he dicho personas íntegras íntegras y honradas pero es es sumamente eh honrable y heroico haber peleado contra todas las personas e instituciones que usted había peleado bueno mmm yo héroe si yo si yo esto lo hubiese tumbado en dos años me hubiese considerado un héroe pero no lo has tumbado antes porque no te han dejado por eso el héroe es cargarse al David de un peñonazo de un ahora si tú le tires tres peñonazos y no le pegas pues entonces ya no un héroe es un cadáver Torres Manar ha acabado cayendo lo importante o tal y como yo lo veo es que con todas las opciones que tanto tú como Rosa como todas las personas que habéis formado esa parte del caso donde habéis luchado y donde siempre habéis tenido un camino que era hacer justicia todos vosotros por lo menos del punto de donde yo lo veo podríais haber tomado muchísimas decisiones distintas a las que habéis tomado quizás vuestra vida no hubiese cambiado hubieseis mirado para otro lado ustedes hubiesen seguido vuestro camino y no se hubiese visto afectado no hubiese tenido que pasar por tantos obstáculos por tantos malos ratos por tantas situaciones de frustración y de verdadero odio de decir qué es lo que estoy haciendo mal para que a mí quizás no se me esté echando cuenta o se me esté diciendo que por aquí no es y este tío que lo está haciendo tomar que lo estamos viendo se le está aplaudiendo esto como es por eso te decía yo al principio que era un poco como en general el no te voy a echar yo te vas a ir tú pero me voy a encargar yo te voy a ir echando poco a poco lo que pasa que por los principios de la integridad que todos habéis tenido habéis seguido hacia adelante pero en el momento en el que digamos esa pared se le hubiesen ido quitando ladrillos es decir personas que no hubiesen aguantado esa presión esas amenazas continuas esos rechazos en el momento en el que esa pared se hubiese ido quitando ladrillos a la pared hubiese perdido fuerza entonces hubiese sido todavía más complicado aún poder llegar a lo mejor al punto en el que ahora mismo se encontrae todo ha sido una cadena de acontecimientos ustedes siempre habéis ido rodando para lo mismo para la dirección de la justicia de que obviamente se condene la corrupción se condenen todos los delitos que aquí han ocurrido y sobre todo se condenan a los guardias civiles que hacían eso porque vamos yo creo no sé si era el de asuntos internos o el periodista que aparece lo decía que no hay nada más peligroso que un guardia civil o un agente que pertenezca al cuerpo y que sea corrupto porque es como que lo tienes todo al alcance de tu mano y entonces no proteges al ciudadano sino que al revés lo desfavorece y lo desprotege todavía más todavía más y es más difícil investigarlo mucho más difícil investigarlo porque conoce las investigaciones conoce todo y además cuenta con dinero con contactos con todo así es muy complicado tú crees que yo creo que sí ya te lo he dicho por como acabó el último juicio que cuando vosotros recurristeis por lo menos se llegó a la conclusión de que existían más de 12 indicios probatorios que bueno inculpaban a Manuel de forma directa o indirecta entonces bajo esa premisa de que ya al menos aunque no haya sido condenado por el crimen se sabe que algo hay ¿tú crees tus previsiones son positivas para cuando ocurra este segundo juicio? yo creo yo creo que yo creo que sí yo creo que que vamos a ganar los juicios con orgullo esta vez ¿sabes? porque yo no creo que que vuelvan otra vez a hacer lo que hicieron es que bueno si lo hacen es de traca bueno ya sería terrible ¿no? sería terrible ¿no? yo creo que vamos a dar un buen ejemplo con el juicio de estos dos personajes el capitán y el comandante que fueron los que realmente torcieron el juicio ¿vale? yo creo que cuando se dé un buen ejemplo con esto yo creo que quien vaya a mentir al juicio se lo va a pensar vamos a ver si existen digamos condenas o castigos ejemplares como se suele decir se lo van a pensar claro que se lo van a pensar ahora si ven que el que miente y el que hace las cosas mal es al que encima se le canta pues entonces todo el que no todo el que tenga arma y se las quiera vender al diablo porque se la venda claro si es que así es que si tú te te pones aquí a mirar a los que les ha ido bien 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 son a los que han mentido a los que están en entredicho a los que le han prescrito delitos esos son los que realmente le han ido bien y vivirán de un tranquilo vamos a ver espera perdona vamos a definir vamos a definir lo mejor a los que le ha ido bien con la administración si que es que ha sido quien les está favoreciendo no es que le haya ido bien porque bueno le haya tocado la lotería que le está yendo bien porque es la propia administración española la administración española la que les está favoreciendo y la que les está planteando esa mejora se la está poniendo encima de la mesa y lo podemos ver lo podemos ver a todos a todos a todos los que a todos a todos a todos a todos y hay algunos bueno que incluso sabiendo que los delitos que ha cometido los ha cometido y siendo delitos como le han prescrito pues no hay ni una suspensión de empleo ni sueldo temporal ni nada sino que bueno te ha prescrito lo he hecho ya está ya está tú que quieres ser ahora teniente en punta cana pues venga teniente en punta cana ¿qué quieres? ¿un avión privado? ¿un avión privado? así es escucha así es es como pero vamos entonces claro ya a partir de aquí es cuando empiezas a entender y a ver más allá de todo lo que ocurre o la mayoría porque claro no lo puedes meter todo en el mismo saco pero de la mayoría de cosas que ocurren en tantos crímenes ya sean asesinatos o sea narcotráfico o sea delitos en general gordos es que no me quiero meter en el tema de la iglesia pero bueno ¿cuánto tiempo se ha llevado diciendo personas que han estado denunciando cosas que pasaban y todos como tontos no pero ¿qué va a pasar? pero si los sacerdotes son el máximo exponente del señor pero si predican con el ejemplo sí ¿quién predica con el ejemplo? nadie o sea el que más ves tú más cristiano más va a ser peor o sea verdaderamente no porque tú seas cristiano eres una buena persona o porque no lo seas eres mala sino que ¿y cuánto durante cuánto tiempo se ha estado mirando para otro lado con los crímenes que ha cometido la iglesia? porque en cierto punto también favorece a que la iglesia siga existiendo a que siga existiendo el Vaticano que es lo máximo de lo máximo a que siga habiendo esa economía todo conviene o sea nada dejan que pase por nada si dejan que ocurra es porque conviene este país necesita una gran reforma y evidentemente este caso está está demostrando que urge ¿no? claro pero si tú dices bueno y si se hace una comisión de investigación ahora por el caso este que va a empezar desde el principio van a empezar al principio verá el instituto de la mujer falló coño si no la mujer falló si no la mujer falló los protocolos de denuncia de violencia de género de risa pidió protección lucía y no se la concedieron ¿vale? el tema de la guardia civil falló la investigación aquí falló el comandante el coronel el teniente el coronel el general de la zona va a decir bueno espérate espérate esto ¿dónde va a llegar? ¿sabes? en los jueces pues van a decir oye esto no puede ser como la jueza no sabe contar sabe mucha legislación y no sabe contar porque es una cuestión matemática esto esto no es una cuestión de digamos de de ponerse a a divagar o a pensar en cómo está ¿no? la filosofía judicial no, 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 no esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 o 1, 2, 3, 4 y 5 y te hace algo ¿vale? matemática no hay más y ni eso y ni eso entonces claro una comisión de investigación imagínate va a decir oye mira vamos a terminar antes aquí he fallado todo claro ¿y por dónde empezamos ahora? pero he fallado todo a los ciudadanos a los que lo han hecho bien a los otros no a los otros para los otros ha sido la panacea la administración ideal la administración que quiere cualquier ciudadano para él sí pero después aquí hay también una falsa moral o digamos como por decirlo sin que suene mal pero más fácil como una publicidad engañosa porque es como durante cuánto tiempo yo por lo menos sí me acuerdo de cuando ha habido algún crimen machista ¿no? como ellos lo categorizan es que hay que ver que la víctima no había presentado denuncia es que hay que ver que la víctima no había pedido una orden de protección pero espérate un momento que hay víctimas que denuncian víctimas que piden esa protección y víctimas a las que asesinan de igual forma ¿por culpa de quién? ¿de la víctima? ¿o del asesino y de la institución? ¿por culpa de quién? entonces es como un poco la doble moral de si denuncia ¿por qué denuncia? y si no denuncia ¿por qué no denuncia? entonces a una víctima lo que se le pide es que denuncie a una víctima lo único que se le pide es denuncie pero a partir de ahí oye ya debe de actuar a la administración con actos que lleven a una protección de esa víctima una mínima por lo menos una mínima no te estoy diciendo porque mira tú puedes poner protección pero cuando un asesino quiere asesinar se mete en tu casa y te asesina y después coge y se pega un tiro como hace mucho y eso es inevitable eso es como los terroristas estos que se lanzan con explosivos eso es inevitable son cosas que pasan hay gente loca y son cosas que pasan pero entonces por ejemplo en el caso de Lucía ¿para qué sirvió que denuncie hace tanto? ¿para qué sirvió que recurriese a todas las instituciones que su único fin es dedicarse a víctimas como Lucía y no hicieron nada y con una niña menor también que con más se supone que una mujer maltratada con hijos menores a su cargo no es que sea una víctima potencial pero sí como que deben de tener en cuenta que es una mujer maltratada con hijos y que bien a ella bien a sus hijos les puede pasar hoy que hay hay un peligro y sin embargo no hicieron nada a lo largo del camino tampoco hicieron nada aquí nada más que se ha hecho para favorecerlos a ellos sí pero vamos yo te digo yo he ido con Rosa a asociaciones de mujeres para decir oye yo soy una asociación de guardia civil yo aquí no pinto nada yo llegué a un pacto con Rosa de que ella me daba a mí la diligencia para yo investigar el caso que yo había denunciado que era el tema de animales la golfería que estaba ocurriendo en mi unidad y yo me comprometía a reabrir el caso de su hermana ya está hasta ahí yo lo reabro y ya hemos terminado tú por tú conmigo con el cazo abierto ya y ya encaminado para para la juicio y yo con el mío pero no veas cuando la pobre empezara a ponerle una traba y ya bueno pues ya venga Rosa ya nos hicimos ejército de amistad nos implicamos y pero yo hemos ido a diputación a a lo de la instituto de la bueno no te puedo imaginar a todos y a todos los sitios andamos en la puerta de las narices en todo sean titulares hombres o sean titulares mujeres si es que esto no va de género al fin y al cabo nada va de género pero como sabes tú que muchas veces empiezas porque y ya quieres justificarlo ahí porque es un machista no 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 nosotros hemos ido a uno y a otro igual igual por igual y de la misma forma han tratado y de la misma forma han actuado o sea que no se puede decir no es que claro es que antes en 2008 había más hombres que estaban ahí no 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 que no es eso aquí sí claro sin tontería esto fue así claro no escurraría el bulto porque hacía es también lo que hacen mucho por eso te había dicho yo lo del tema de que hay veces que cuando ocurren crímenes machistas pues siempre dicen eso no la de la víctima no había presentado denuncias y te dejan a la víctima como ah como no ha presentado denuncias porque mal no estaba no es que esa víctima tiene dos opciones o denuncio para nada o no denuncio y es por lo mismo o sea que qué prefiero pues hay quien decide denunciar y hay quien decide por no denunciar porque como tú bien has dicho si esa persona quiere entrar y acabar con tu vida no hace falta que entre en tu casa después de coger haciendo la compra después de coger con el parking o sea pero sí un mínimo de protección o quizás pues tampoco valen para nada las órdenes de alejamiento porque también lo hemos visto y este tío pues después de todo lo que pasó y de todo lo que había en su contra pues se alquila la parcelada de ahí al lado hace una puerta en el muro y ha echado castillos o sea que por eso digo hasta qué nivel llega la 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 sabiduría o los conocimientos de una persona para saber que todo lo que vaya a hacer aún siendo ilegal no va a pasar por ningún filtro en el que él vaya a caer porque todo lo que hizo hasta que ya lo entrasteis vosotros que ya se metió mano que ya se fue enseñando y aún las trabas que han puesto ustedes habéis salido estaba actuando con total impunidad igual que todos los demás pero es que te voy a decir más el caso el caso de Lucía si lo podíamos digamos simplificar al máximo es a Lucía la aislaron fue aislada totalmente la desacreditaron y la asesinaron la ejecutaron una jauría de lobos humanos de lobos humanos eso fue lo que le ocurrió a Lucía iba allá donde quiera podía ir donde quisiera estaba desacreditada no lo hacían caso pero era porque la habían desacreditado y la habían desacreditado en juicio bueno hay muchos testimonios de guardias civiles que van a desacreditar la cara el juez ve un testimonio de un guardia civil de uniforme allí pues ¿quién voy a creer? pues a una gente que hombre que se supone que está cumpliendo un buen punto no va a fallar la ley claro no tiene parte no tiene interés sino que digamos imparcial el problema aquí que claro que sí que tenían parte claro evidentemente evidentemente se demostró después se demostró aunque aunque claro yo también creo que para mí no es difícil digamos a ver cómo te explico hablar porque claro yo ya he visto el caso medio resuelto se llama medio encaminado en el documental y sí que es verdad que como te lo va planteando desde el principio como que son cosas obvias y que más o menos sabes dónde pueden desembocar pero yo imagino que desde el punto de vista de alguno de vosotros y desde dentro antes de saber todo lo que había tendría que ser una locura de bueno y este tío porque es a la hora que tiene que ver aquí y que tiene que ver con este y por qué bueno pero tú eso tú eso tienes que sumarle un factor muy importante el factor que tienes que sumarle no es que tú lo has visto a lo mejor en 20 minutos o en 40 minutos vale que tú tú imagínate la pila noche eh el plazo que pasa que es un año en esta situación eh claro vamos que eso eso es lo complicado del tema porque estos personajes que aparecen pa 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 y ya lo ves de hecho de hecho el sistema de investigación mío es el cronológico vale yo siempre en este tema de investigación he llevado riguroso cronología de hecho ¿sabes? cuando tú vas poniendo y pasa un tiempo y empiezo otra vez de nuevo y veo la cronológica que coño ¿qué pasa aquí? y tienes la comparativa de hechos distintos con las cronológicas ves tú que mira una mira otra y dices hostia esto está cantado pero claro cuando tú lo ves así pero cuando tú lo ves dentro del bosque no ves no lo ves no lo ves no lo ves no lo ves por eso te digo que que contó porque claro si a mí me ha sido complicado llegar a entender muchas cosas cuando ya en el documental como que básicamente te lo dejan mascado porque lo explicas tú lo explica el otro periodista lo explica Rosa el abogado asuntos internos o sea que como que todas las partes te explican y aportan su punto de vista su opinión estupendo aún así yo había cosas que decía esto como es o sea como se llega a esta conclusión como todo el camino que ustedes habéis recorrido porque claro todo esto empezó contigo con la OEC cuando comenzáis a recurrir y demás fue muy complicado pasar del primer sospechoso digamos que era Manuel Alonso porque desde primera hora estaba ahí a pasar al segundo para ir ya conformando esta telaraña de uno tras otro claro como bien has dicho tú y estamos explicando el tema es la cronología porque claro tú ves ahora la cronológica y pones 2008 destino de Lucía 2009 colombiano 2010 detenido Valentín el deteniente Valentín con y ya dices tú desaparición de prueba ficha ya dices tú no esto es una cremallera esto va a cerrar y lo ves a ti pero tú ten en cuenta que es un año de distancia y al año ocurre otro y a ti se te ha olvidado lo que ha ocurrido antes se te va olvidando detalles importantes que yo siempre he ido apuntando y teniendo en cuenta claro en la cronológica ¿no? porque es un pequeño detalle aunque sea que aparece un escrito o aparece un fulano en un coche o aparece tal pues esto es importantísimo dentro de una cronológica ¿no? porque cuando tú la ves de repas todo esto es hecho en un año y dices ¡buah! esto esto yo te digo que todo el contenido de esos tres años ¿vale? son muy importantes ya el contenido de que si se pierde una prueba que si aparece ya dices tú ya vas atando ya dices tú quieto 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 aquí están pasando ya claro nosotros nosotros cuando planteamos eso cuando planteamos el tema cuando yo cuando llegué aquí al caso el planteamiento que tuvimos fue muy fácil muy fácil colombiano era fundamental y así lo entendimos nosotros era fundamental para llegar al escraestimiento del asesinato de Lucía es más nuestro planteamiento es llegar antes a colombiano y después a Lucía ese era el planteamiento nuestro pero la jueza lo ha estado aguantando cerrando archipando y ha sido imposible imposible y sabes que lo primero que teníamos que hacer es juicio de colombiano si nosotros lo hacemos así el caso está más que resuelto y por eso no no se acaba de aclarar esto claro porque además como tú dices el caso de los colombianos es fundamental porque además ahí está Manuel Alonso como autor del crimen en el otro lado no está como autor directo está como autor intelectual pero pero ya nada más que llega y da todos los chiques y dice mira no yo no he sido porque yo no he estado hostia eso es ponme ya aquí como sospechoso porque esto canta más bueno pero estaba bien asesorado yo creo que lo asesoraron bien por eso te digo que fue asesorado fue muy bien asesorado y bueno y cubierto o dice me llevo todos los los tickets total que en un momento se vuelven contra ti porque tanta justificación es sospechosa claro porque tú puedes coger uno y tú dices bueno me cojo uno y ya está de la gastolina dice que estoy a mitad que ya no puedo volver uno pero cuando tú vas recogiendo en el bar me un ticket aquí me otro y tal vas con una clara intención de demostrar dónde estás en cada momento y esa clara intención demuestra que lo que está ocurriendo allí en el otro lado tú tienes conocimiento y es que básicamente si tú no esperas que nadie te vaya a pedir ningún tipo de explicación para qué vas recogiendo ticket tras ticket porque yo por ejemplo yo he salido de aquí y he ido también a Cádiz o he ido a Málaga y a mí no se me ha ocurrido ir recogiendo ticket tras ticket a nadie yo creo que a lo mejor a alguno porque te quedes con una copia de lo que has comprado o por si lo has pagado con alguna tarjeta y necesitas vale pero además como tú también cuentas en el documental todas las paradas que hizo paradas que no tenían ningún sentido vueltas para llegar a un punto donde podía haber llegado no y además es eso con qué intención tú recoges ticket tras ticket si tú no sabes que te van a preguntar es como esa mi sorpresa en el tema en el tema de colombiano nosotros lo vemos mucho más fácil porque en el tema de colombiano los indicios existentes evidencia que el escenario del crimen ha sido alterado y ha sido alterado con conocimiento de Manuel Alonso sin lugar a dudas cuidado que no dice es que yo me fui y esto se alteró no tenemos prueba de que no es así no te la voy a decir porque tenemos los juicios pendientes pero tenemos indicios de que es así vale bueno indicios no prueba no entonces claro si tú no puedes decir en un juicio de que no era es que yo le he pegado un tiro a una persona y esa persona se ha llevado el brazo colgado con el brazo colgado la ha pegado el tiro en la mano y después la ha pegado en el pecho y yo he llevado una pistola o sea he llevado una pistola en la mano y han dado 19 metros porque está medido 19 metros o sea el tío ha andado 19 metros y en ningún momento en ningún momento se han llenado las manos de sangre se las ha llevado aquí nada o sea tú andas 19 metros con una pistola y la mano colgada porque todavía tiene esta mano bien y dice bueno pues la llevan en el pecho y la otra no se le ha arrimado vale no esta no la lleva porque la lleva colgada vale y lleva esta bien y no mancha tú caes 19 metros más adelante y no mancha la pistola de sangre y después cuando te miran las manos tienen sangre en las manos o sea ¿cómo puede ocurrir eso? que tienen sangre en las manos y no han manchado el arma pero si aparece un ADN de una persona que no se conoce quién es hombre yo sé quién es el que le ha puesto la pistola al lado eso seguro vamos pero claro ahí también pasa ahí también lo otro extraño que hay porque claro con lo de los colombianos también se juntan muchas cosas muy extrañas que dices tú pero vamos a ver esto ¿para dónde va? ¿o qué razón tiene? porque bueno yo puedo entender por plantear un escenario lo más normal posible porque Manuel Alonso está en su casa y que estos dos colombianos pues van a robar o bien animales o bien lo que sea o a robarles la casa yo lo puedo plantear pero claro si tú estás dentro de tu casa o sea si estás fuera en lo que digamos en el porche y a ti te da tiempo a esconderte por un arma tú ya sabes que en algún momento alguien va ahí porque si no a mí me pilla en mi casa y sin arma en la mano si yo no sé que nadie va a venir eso es lo primero porque claro tú no te esperas que te vayan a robar o que te vayan a entrar después las fotos este estaba preparado claro después las fotos que se ve que si tenía una escopeta en una esquina otra escopeta en otra esquina que había habido gente allí con él porque se ve que en la mesa no había estado solamente una persona además lo que a mí me resultó curioso todo esto es que ocurre dentro de la finca de los naranjos cuando se supone que esta finca había quedado como propiedad de Lucía aunque Lucía ya estuviese fallecida que hacía Manuel en la finca de los naranjos no, era era donde él vivía ya ah, ya él él rompió los precintos y entró él no esperó a que y ocupó la casa otra vez y no pasa nada no, ya no pasa nada ni se abrió una diligencia para decir usted ha roto ha entrado aquí sin autorización porque se supone que con la casa obtiene también esta disponibilidad ¿no? claro sí, sí, sí porque es la casa de la niña no de la madre porque ha fallecido pero sí de la niña entonces claro tú entras y ya está y no pasa nada no pasa nada también lo lo curioso para mí es el pasaporte de Iván o sea hay un pasaporte de una persona que no se sabe quién es que incluso si no entendí mal se le intentó pinchar también la llamada telefónica y no se obtuvo a ningún Iván que se pudiese analizar entonces como ese Iván es un fantasma ese Iván o sea bien puede ser que simplemente tengan el pasaporte de este tal Iván porque se lo han robado y ya el Iván es el cuñado de Galina sí pero claro no, no, no no, no no porque vamos a decir si lo hubiesen robado para salir de España lo necesitan y para entrar en el país ¿dónde está? hombre planteándolo así a mí se me ocurre una opción no más y a mí también no hay más o sea si es una persona ucraniana que estaba en España imagino como Galina en teoría de forma circunstancial y que necesitaba el pasaporte como tú dices o bien para salir del país o incluso para renovar tú sabes los permisos que tienen como tienen el pasaporte Iván no es más es que dice no tiene ningún sentido pues dice tú bueno pues ha pasado no sé ha podido pasar algo lo que sea pero es que nosotros hemos pedido que que se le citara en el juicio como testigo y no lo localizan está ilocalizado quiere decir que no sé que posiblemente pues haya otra persona más que haya sufrido las consecuencias presumiblemente y presuntamente porque claro hay dos opciones o está vivo o no está vivo claro nosotros nosotros lo que vamos a pedir que a través de las familiares de este que nos diga si está vivo está muerto para citado porque es lo que vamos a pedir la próxima vez en el juicio que se pronuncie si está vivo está muerto o está desaparecido pero la policía lo da por desaparecido no lo puede localizar entonces tu pasaporte como te vas ahí sin tu pasaporte como te mueves claro y si tú has salido y si tú has salido del país si tú has salido del país hay constancia de tu salida ¿vale? si tú sales de tu país con tu pasaporte de España tú tienes constancia de que has salido igual que de entrada claro igual que de entrada la policía lo sabe vamos y no sabe dónde está increíble increíble yo de verdad que después de ya te digo de haber visto el documental de haberme leído los artículos de haber hablado contigo sigo sacando exactamente la misma conclusión que ojalá ojalá las personas que hayan tenido que formar parte de todo lo que aquí ha ocurrido paguen que no tengan probabilidad aunque ya eso pues hemos visto que no es así pero que no tengan la probabilidad de volver a hacer vida normal tan pronto después de todas las cosas malas que han hecho todas las vidas que han dañado y que directamente han matado porque las han arrebatado yo ojalá que caigan todos desde el primero al último todos los que se sepan que han sido que se haga justicia y que no vuelvan o sea yo sé que a la calle van a volver a salir porque van a volver a salir pero que sea lo más complicado posible volver a ver la calle volver a hacer vida normal y olvidar lo que hicieron porque no es humano o sea lo que han hecho yo entiendo que se te puede dar ahí la cabeza yo entiendo que puedas cometer un error dos tres pero tantos y de todas las partes y de todas las formas posibles y el apoyo incondicional de la administración pero de todas no de una en concreto porque la investigación fue un fiasco el juicio como dijo Rosa en el ruido de prensa fue un tongo lo dijo Rosa y no le dijeron ni Pío ¿te das cuenta? Pío ¿saben la mentira que están haciendo? la mentira en la que están convirtiendo todo esto y que porque ellos quieren que nadie no están mintiendo porque nadie les esté obligando están mintiendo o bien o bien para tapar a esa gente o bien para tapar a los que habrá por encima porque esto ya es como mínimo para pensar de bueno tú estás protegiendo a la malos que hay aquí o tú no quieres que esto suba más porque arriba hay más gente y más gente arriba todavía y así hasta los confines porque claro ahí también te viene la duda de bueno si esta gente son 4 o 5 chiquichancas que por muy guardias cívicas sean se les puede echar del cuerpo o se los pueden quitar del medio como se han quitado a muchos aquí ¿no? son y no lo hacen en el caso de Ledoa como has podido ver nosotros nos quitamos del medio al teniente y a un guardia sin problema sin problema nos llevaban a juicio nos dieron mucha guerra en el juicio pero al final nosotros pusimos las cosas en su sitio y hicimos un buen trabajo de investigación y fuera lo quitamos del medio pero con esta gente no vaya la administración no ha reaccionado lo mismo le ha dicho que va que va que va de este bocado no lo lleváis este bocado no lo vais a llevar o sea que la administración de justicia pues bueno ha hecho un poco de todo menos justicia podríamos decir no lo ya he visto el juicio el juicio es lamentable pero lamentable en todo desde el momento que cruzamos la puerta sobre todo al final al final es que el final es que fue apoteóstico o sea tú no te puedes imaginar lo que es estar allí no te lo puedes imaginar con un juicio ganado con el partido ganado el partido lo tenemos ganado y en el último momento sacaron la falta el ánimo comprado bueno bueno imagínate yo lo que lo que pienso porque bueno también suelo pensar en que parte de lo que somos pues somos energía ¿no? y lo que transmitimos y lo que hacemos y damos yo espero que en caso de los peritos estos porque a lo mejor ahí sí que va a estar puede ser no lo sé a un nivel de investigación puede que esté más complicado poder demostrar que han mentido o aunque sea fácil demostrarlo quizás no obtengan una pena equivalente a haber destruido un juicio que ya estaba ganado y unas penas que se iban a tomar y que se iba a hacer justicia entonces yo lo único que espero por esta parte que toca ahora mismo es que estos peritos y este comandante y estos que se presentan allí como un poco para cargarse todo lo que ustedes habíais hecho y lo bien que iba al juicio karma o sea si no tienen pena de prisión karma que todo el día a todas horas del día y todo lo que le pase en la vida sea solamente un recordatorio de cómo no permitieron que se hiciese justicia en un asesinato nosotros nosotros nos hemos pedido lo máximo nosotros en nuestro escrito de acusación le hemos pedido le hemos pedido el máximo que se puede pedir que son dos años de prisión seis meses de multa y doce años de inhabilitación especial para cargo y expulsión del cuerpo dentro de dentro de las penas que existen para este tipo de delitos que el falso de testimonio le hemos pedido el máximo el máximo que bueno y y después posteriormente me imagino que que tendrán que responder de los daños y perjuicios racional que eso será otra esa otra esa otra porque claro todo de una forma u otra solamente el juicio denuncian el juicio se tazaron las costas por el juez no por las partes sino el juez quien la quien la tazó la tazó en doscientos y pico mil euros el juicio lo que son las costas de lo que son un abogado otro tema este y después una indemnización la tazó de setecientos y pico mil euros quiere decir que todos esos daños y perjuicios que ha cerrado alguien va a tener que responder por haberse cepillado el juicio porque se hagan cuenta entre todos o entre uno solo pero que se hagan cuenta o sea de la misma forma que vosotros quizás habéis tenido que luchar y pelear cuando todo podría haber sido más fácil si las cosas se hubiesen hecho bien ahora o se encarguen de pelearse ellos pero que las cosas se hagan bien es de lo único que al menos quiero tener fe y esperanza en que va a ocurrir porque eso tampoco hasta que llegue el juicio no lo vamos a saber los tíos y si no los empujaremos a que lo hagan así eso a mí no me cabe duda a mí no me cabe duda así que bueno yo espero eso que vaya todo bien que dentro de todo lo que a ustedes quede por hacer de investigación de buscar de mirar y demás que os vaya lo mejor posible que por Dios ya lo habéis tenido demasiado complicado que ya seáis un poco vosotros los que tengáis el camino allanado y que sean ellos los que tengan que pelear y que si tienen que ir 30 a la cárcel que vayan 30 pero que vayan las personas que han hecho las cosas mal y que no han permitido ni que Rosa vea la justicia ni que la conozca siquiera tampoco Lucía no me cabe duda de que Sara tampoco creerá ni conocerá la justicia porque no me cabe duda vosotros tenéis vuestras dudas y yo creo que la mayoría se inclináis en por qué no existe porque si existiese justicia no se hubiese permitido que se hiciese hecho no que esto no hubiese ocurrido esto ha ocurrido todas las puertas algunas se hubiese cerrado esto no ha ocurrido de noche no se ha enterado nada esto ha salido en los medios de comunicación se ha enterado todo el mundo esto ha ocurrido porque en España no hay justicia no existe así que nada yo de verdad todo mi apoyo y todo el ánimo del mundo a que sigáis a que sigáis peleando a que sigáis luchando a que ganéis la batalla porque yo creo que ya lo peor lo habéis pasado yo creo que ya lo más complicado lo habéis pasado así que nada que cumplan lo que tengan que cumplir que caigan todos los que tengan que caer y a ver si así la próxima vez otros o los mismos pues se lo piensan bueno pues ya la próxima entrevista con el fin ¿no? sí bueno la próxima entrevista o con más preguntas que nadie me llamó Sanja ahora o con ya la actualización del caso a ver qué es lo que ocurre aquí porque ojalá y lo antes posible que se pueda que acabe ya esto sobre todo porque se haga justicia por la dignidad de Lucía de su familia por todo el esfuerzo que ustedes habéis depositado yo creo que de la única forma que eso puede pagar digamos todo lo que habéis hecho y todo lo que ha pasado sería con justicia porque ni los errores se van a reparar ni las pérdidas se van a reparar ni nada de lo que está hecho se puede cambiar de la única forma que podrían arreglar todo es con una justicia completa íntegra que meta a esta gente en la cárcel y que si no los puede dejar salir la vida que ni los deje esperemos esperemos que sí por nada Ignacio un placer haber hablado contigo un placer haber estado preguntándote todas estas cosas y haber descubierto un poco más y sobre todo entender parte de todo esto que solamente alguien que tenga primera mano como tú que has estado ahí pues nos puede contar y nos puede hacer entender así que darte la gracia otra vez y que espero vernos pronto y como tú dices con el caso resuelto y con esta gente ya metida en la cárcel para siempre bueno pues muchas gracias el placer ha sido mío y gracias por el apoyo que nos da en estos medios bueno estamos para eso para luchar entre todos y al fin y al cabo pues vamos a montar castillo con el granito de arena que aportemos cada uno porque si no no podemos viene uno y te lo tira de una patada y ya está es muy complicado así que nada Ignacio pues un abrazo enorme y esperemos vernos pronto con buenas noticias venga pues muchas gracias adiós un beso muy grande adiós adiós gracias a todos gracias a todos